Venga, y pum, y pum, y vamos a venir acá, van a escuchar una música un poquito legendaria Yes, yes, acá está, mírenlo El audio debería estar bien, pero si hay algo que no les convence, por favor díganme Bienvenidos al inicio de la Crash Mania Y obviamente, el primer juego en la lista, no puede ser otro, nada más y nada menos ¿Qué? Clash Bandicoot, Sonic Opinion Entertainment America Presents Bueno, en la Universidad Interactive Studio me cagaron Me olvido siempre que aparezca este planetito antes Y tenemos, Naughty Dog, ¿cómo ha cambiado Naughty Dog, eh? La verdad que, el nombre ahora siento que no tiene nada que ver con lo que hacen Pero aún así siguen haciendo cosas de calidad Bueno, bienvenidos, ahora sí, a Crash Bandicoot El plan es hacerle el 100% de este juego hoy, aquí y ahora, sin filtro, sin demora Así que, ¿qué se les parece? Hola, acaban de regalarme una sub Sí, Arico Kawaii, ¿te cayó? Cayó, estuvimos en tren del hype Y bueno, cayó alguna sub a gente de costadito Y has sido afortunado o afortunada Felicidades Disfrute sus emotes, que son unos cuantos Explore Welcome a mi canal Pitchhorsa, un placer Y ya veo que es la primera interacción del canal Estamos recién afortunada Afortunada Bienvenida, bienvenida Estamos aquí Haciendo otra manía más Bueno, Clay Corsa me presento Primero Disfrute todo el canal Póngase cómoda Pitchhorsa Estriba un montón de plataformas Tanto retro como moderno Tanto indie como AAA A veces jugamos alguna cosita más Aparte de plataformas Pero es lo principal que gira mi canal Y saltamos de un lado a otro Como cabras locas Y los juegos se caen a pedazos Así que Póngase cómoda Lo malo de a veces Del Crash Bandicoot en particular Uno Que no puedo mostrar la intro De una manera fácil Tenés que dejarle el juego Mucho tiempo a FK Para que finalmente te muestre el juego Pero entonces Podríamos empezar de a poquito Mi historia con Crash Bandicoot No es tan elaborada Como otras franquicias Que hemos hecho ya Especialmente en comparación A la última que hicimos Que jugamos todos los juegos de Sonic No, mi historia con Crash Bandicoot Es mucho más sencilla Llegué mucho más tarde Cuando ya estaba mucho más Mis cuerdos estaban mucho más desarrollados Vamos a decirle Y Lo escuché muy de costado a Crash Todo empezó con simplemente Algunos youtubers Hablando de este marsupial Diciendo que esto era excelente Porque para la gente Que capaz no es tan Capaz es más nueva en el canal No tengo mucha historia Con juegos de Playstation Realmente Porque no crecí con ellos Tenía puras Eso me pegó Tenía puras consolas Bueno Con puras consolas de Nintendo Cuando no tenía la Family Que era la Néstor Chaza Tenía Después eventualmente Tuve la Wii Esa fue después La primera consola que tuve Y de la Wii Pasé a la Wii U Tranquilamente Y tuve Nintendo DS Y Nintendo 3DS Entonces de Playstation Nada 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 Llegué Mucho Mucho Después Por recomendación De De otros canales Que veía De gente que tenía nostalgia Por algunos juegos Hola cabrona Drive ¿Cómo estás? Fue un inicio de semana Todo gente Por cierto Que no lo mencioné Y no me acuerdo Si mencioné esto tampoco Pero feliz Feliz me del orgullo Para todos los que Lo han escuchado Para los que no Espero que estén Teniendo Sumes Estén celebrando Nunca está mal Celebrarlo Entonces Simplemente Empecé a jugar Los juegos De este marsupial De izquierda A derecha Y me gustaron mucho Pero Realmente no salí De la trilogía Porque en parte Era lo que decía La gente ¿Viste? De que El 1 El 2 Y el 3 Feliz mes del orgullo Capapride Entonces eso Porque mucha gente Decía lo mismo De que Jugar la trilogía El resto El resto De la saga Realmente No vale Mucho la pena Porque los juegos Fueron decayendo Cada vez más Y más Y más Y más Entonces La gente El consejo general La dice Si les hice caso O el 1 Y el 2 Y el 2 Y el 3 Y en ese momento No me cuestioné Tanto jugar Como si vamos a ver Para atrás Para conseguir la gema No me cuestioné Porque Porque los otros Según la gente No eran buenos Porque tenemos Varios juegos Varios juegos De crash Para playstation 2 Y pasada La playstation 2 También Pero tiene una reputación Muy Muy malarda En realidad Bueno Momento Momento de precisión Segundo Perfecto Eso es más difícil De lo que parece ser Por las dudas Estoy jugando Con el D-pad Porque siento Que el D-pad Es la manera Superior De jugar De jugar Este juego Y deberíamos Har roto Todas las cajas Creo Excepto Que me haya distraído Y no haya roto una No Perfecto Y tenemos Nuestra primera gema Entonces La manera Que funciona El 100% Del juego Para más Bueno Vamos a conseguir El true ending Es Tenemos que romper Todas las cajas Si Pero Aparte De romper Todas las cajas Tenemos que Hacerlo Sin morir Lo que tiene Es que Para evitarte Resistir al nivel Por suerte Los desarrolladores Pusieron un sistema De que si te morís Pero no tocaste El checkpoint Podés Seguir intentándolo Una y otra vez Que cuenta Como que si no hubieras Muerto El tema es Si tocas un checkpoint Y luego te morís Entonces si Tienes que salir Del nivel Para reiniciarlo Vamos a guardar Me encanta la cara Las caras De Crash En general Son muy meme Y bueno El de Playstation 1 Se volvió más Famoso en los últimos años Hola ¿Cómo estás? Es la manera superior Porque el análogo Funciona como un D-pad A diferencia de los rimas Que el análogo es superior Lo que tiene también Es que me van a hacer No van a Me van a ¿Cómo se esto? A ver No hacer El 100% De varios niveles ¿Por qué? Porque no puedo Básicamente A la gran mayoría De niveles No podés conseguir la gema Porque precisás La gema de color Y las gemas de colores Se consiguen En el último mundo Prácticamente Casi todas En el último mundo Entonces hasta que No tengas las gemas De colores Realmente no podés Conseguir el 100% La gran mayoría De niveles Están diseñados De tal forma Que no podés ¿Ya pasamos La trilla de polígonos De este juego? No, no Si te sentiste Libre de compartir Si tienes conocimiento De Crash Bandicoot Por favor Compártalo Fish, muy buenas ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Me sigues a jugar El remake? Lo voy a jugar Sí Solo que no primero Tengo que jugar Tengo que jugar El original ¿Sabía que Crash Es un Bandicoot? No No lo sabía Yo siempre digo Todo lo que tengan De trivia Además Siempre es bienvenido Para compartir Y complementar Pero la versión corta Es que Llegué muy tarde Espirroñando un poquito Para la gente Que llegó recién La versión muy corta Es Llegué re tarde A Crash Bandicoot Nice Bien Llegué re tarde A Crash Bandicoot Pero A pesar de que llegué tarde Probé los tres juegos Me gustaron mucho Y cuando salió el 4 Lo amé Tipo A mí me gustó mucho Crash Crash Bandicoot 4 Es muy bueno Solo que no hagan el 100% Pero eso lo vamos a hablar Cuando me toque jugarlo Porque eso es una lata de gusanos Muy parecida a Sonic Advance 2 Así de malo es Aunque no lo crean Oiga Despacio Un vato a la vez Yo no nací con Mario Por ejemplo ¿Viste? Nací con Crash Opa Los desarrolladores de este juego Querían darle super importancia Crash Es por eso que solo Crash Tiene más del 30% De todos los polígonos Que la consola puede dibujar a la vez El resto de los polígonos Son Los enemigos Y el nivel Por eso Crash se ve tan genial Y el resto no tanto Es entendible Quieren que su personaje Más bonito Principal se vea re bonito Y muchos esperando El Crash 5 Mira Luego de Crash Team Rambo O como se llame No creo que pase Lamentablemente No luce muy lindo El futuro de Crash Y el Spyro tampoco Por cierto Y tenemos que Ahí lo pueden ver Son 32 niveles 26 gemas Y dos llaves Que las llaves Ya las voy a explicar Cómo conseguir Son un poquito Complicadas Entre comillas A mi no me engañan Crash se basó En Donkey Kong Bueno en esta era Todavía Donkey Kong No estaba en 3D Que con C O si 1996 No si Creo que todavía no Creo que Donkey Kong 64 Todavía no había salido No me acuerdo ahora bien Las fechas Y bueno Acá Fallamos en conseguir La gema Simplemente porque Bueno no tenemos La gema verde Entonces no puedo Ah decías El de SNS Ah ta 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 De hecho es la razón También por la que Esas pantallas Hace dentro Afuera Como la de hace un rato Esas que te persigue Algo de atrás Y Crash Más hacia la pantalla Es porque quería Mostrar mucho La cara de Crash Y no tanto su espalda Querían mostrar Que era súper expresivo 1, 2, 3, 4 Negativo Fish Vamos Si Toys for Boss Hace justicia a Spyro Y le saca una cuchita Como a Crash 4 Me encantaría La buena noticia Es que ¿Cómo es esto? Toys Para la gente que no sabe Toys for Bob Se volvió independiente Entonces 2, 3, 4, 5 No 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tampoco Entonces Se volvieron independientes Y hay esperanza Pero todo pinta Que si no se hubieran Si Toys for Boss No se hubiera hecho independiente Hubiera crashado También como Todos los otros estudios Que han sido renunciados Bueno Ok, ok gente 1, 2 No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tampoco Ya empezaron a disparar Ya empezaron a disparar Exacto Yo creo que lo lograron Ah, bueno Pará Ah, ¿qué hice? Me acabo de la bananazos Boludo 3, ya voy Aguante un segundo Que veo el nivel Estos niveles más Estos juegos más dinámicos Es un poquito más Complicado Ni cualquiera que conozco Es el que sabe jugar Basketball Es referencia a los Simpsons Muy buena Quería esperar Que se acabara la música Porque vamos a previsar vidas 1, 2, 3 Tampoco What the fuck ¿Cómo que tampoco? Deben estar pasándole Por arriba el número Bienvenida Nami ¿Cómo estás? Tiene historial Con Crash Bandicoot Nami Ay, me caí De la manera más pedora posible But it's fine A mí lo que me llama la atención No tiene historial Con Crash Bandicoot No pasa nada Buah Le cayó una suba Fish También For good measure 1 Ok, 1 No, tampoco 1, 2 Oh, ahí está Voló en la miércoles Daftan Tiene un punto Para que tengo que rarolear Como corresponde Disfrute, disfrute su sub Muchas gracias Si aprecia banda Yo no sé ni qué mote desbloqueé ¿Qué mote desbloquearon Por el Trandel High Por cierto ¿Se ha olvidado activar el Anonymous? Nah, ya está cómodo Ah, bueno Ok Primera muerte Es muy fácil morir En este juego Por cierto Es tipo Podés estar re bien Y de repente Simplemente palmas Lo que me agarra es Que me morí Siendo invencible Eso es tipo Eso debería ser un logro Lo que tiene también Empezás a morir más adelante Porque te empiezan a dar Menos y menos más caras De Aku Ok, lo verde te desliza Entonces podés Simplemente esperar un poquito No apurarte Y el juego te llena Y te llena de vidas Realmente es muy generoso Pero Para la época Este juego era considerado Bastante difícil De hecho Esa muerte Me abre la puerta Para hablar De Ustedes recuerdan Cuando salió el remake Lo que más me mata De Scratch No son los desafíos rápidos Sino los lentos No tengo paciencia Ah, este juego Te recompensa mucho Si sos paciente Sí Ah, parte No tenés tiempo límite Entonces Es un juego que Perfectamente puede No jugarse rápido Tenés más tiempo Del que pensás Si te apurás Te apurás vos solo No tenés Por qué hacerlo Los primeros Cuando reunís Tres caritas De un personaje Entrás a un bonus Y dije Un personaje Porque hay varios Tipos de bonus Que podés tener Perfecto Y viste que el juego No es muy largo Ya vamos 7% Y tipo Recién 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 empezamos La tiene Crash 1 Pero el remake Que es aún más difícil Que el original Sí, mira Iba a hablar Recuerdan No sé cuánta gente Acá estuvo Cuando salió el remake De la trilogía De Crash ¿Se acuerdan Cómo la gente Estaba llorando Respecto a la dificultad? Era como que tipo Wow Yo recuerdo eso Salieron múltiples temas Y demás de charla Acerca la dificultad Estaba Las gemas Es lo difícil Sí, sí Las gemas Te complican Hay un par de gemas Que me van a costar Por más que He platinado ya Este juego Y hay gemas Que son difíciles Menso ¿Cómo está Enso? ¿Cómo te trata la vida? Muy buenas Muy buenas Enso Bienvenido Arranca Arrancamos con Carlos Finalmente Pero pienso jugar los dos Pienso jugar el original Y pienso jugar el remake Porque igual va a haber Bastante Va a haber un tiempo considerable Entre el original Y los remakes Porque tengo que jugar Todos los de Playstation 2 Y los de Gameboy Advance De los de Gameboy Advance Los de Gameboy directamente Que ahí Crash Tiene un par de juegos Dice Menso Sonó menso Carlos el topo Que gira Picha Sí, exacto Sabía nomás De que habían plataformas Con menos colisión Que en el original El gran problema Que tengo entendido Que me lo explicaron Espero que esté bien La explicación Y que no lo haya entendido mal Es que La superficie Con la que está diseñada Crash Es diferente Entonces La diferencia entre Crash De Playstation 1 Y Crash Del remake Exacto Ahí va Tema puro Se me adelantó Jason Cambiaron eso Entonces ¿Qué pasa? El efecto instantáneo Que ocasiona Es que por ejemplo Imaginate que esto Es un borde ¿No? Que esto es una plataforma De un borde Yo solo detesto Que necesites conseguir Todas las cajas Sin morir En el primer juego Pero en la secuela Y el remake Lo arreglaron Sí, resbalás Eso también En el remake Resbalás En el original No tenés ese problema Podés pararte En el borde Tipo Mega Man Que viste Que Mega Man Mientras tenga Un pixel Del pie En el piso No se cae Bueno Crash También es algo parecido En el 1 En el 1 original Al menos Y en el remake No Entonces Te vas a morir En el remake De maneras que no te vas a morir En el original Entonces Uy, no llegué ¿What? El remake Está hecho en un real Como Spyro ¿Sabes que? No sé Ahora vamos a salir Porque me morí Me morí Antes de tocar el checkpoint Y este nivel Lo puedo hacer Me quedé No llegué Qué raro No sé por qué No dejé presionar No dejé presionar Hacia atrás Debería decir Me acuerdo Que en la época No me gustaba Cómo se veían Los juegos de PlayStation 1 Por todas las paredes Y pisos que parecen Que saltan o vibran Ya no me parece tan lindo Es como un golpe de nostalgia Es apreciarlo un poquito Viste que ahora La gente está haciendo Un montón de juegos De este estilo Hicieron calcomanía Hicieron calcomanía Me aplanaron ¿Cómo estás Javier? Muy buenas Arrancamos La manía de Crash Bueno Nos salté un poroto Lo bueno Lo bueno es que No preciso salir De nivel Ah Esto también Este juego También tiene Salto Coyote Que claramente No estás tocando El piso Pero podés saltar Todavía No es tan generoso Como otros juegos Pero tiene Salto Coyote Lo malo es que Me es mucho más difícil Leer el chat Cuando estoy En este tipo De niveles Supuestamente Cambiaron entonces Esas colisiones Sí No, no, no No son iguales No son iguales La diferencia Entre el original Y el remake Se nota Ahora Se nota como para decir Que el juego Es infinitamente más difícil De nuevo Te vas a morir En situaciones Que no te morirías En el original Pero de ahí A denigrar Todo el juego Me parece muy extremo El remake Lo vi También salió Finalmente salió Nightmare Carn Que es básicamente Bloodborne Carn Pero Sony Se puso Sorete Y la persona Que estaba trabajando En eso Lo tuvo que Censurar Tuvo que censurar Su propio juego Porque Sony A último momento Cuando faltaba Como menos de una semana De que saliera Bloodborne Carn Sony le mandó Un Season Desist Y tuvo que censurar Todo el juego Una cagada eso Pero el juego Sigue siendo increíble Y parece que La gente Lo está disfrutando mucho Pasó a las Cuatrocientas Cuatrocientas mil Descargas Una barbaridad Así que Y está gratis Importante Así que si quieren Jugar Bloodborne Carn Está gratis En Steam Completamente Así ya le hago propaganda Ok Eso debería ser Todas las cajas Excepto que Me haya puesto Ciego Le tuvo que cambiar El nombre El juego No tuvo que cambiar Assets También No solo el nombre Si lo precisamente Como era el día De los siguientes Cuando hacía Bloodborne Demake Si eso también Hice una prueba De concepto Y Bueno La gente se interesó Y dijo Bueno Acá yo puedo hacer algo Algo muy picante Pero es muy buena onda La piba La verdad Hizo un montón Hizo un montón De laburo Y espero que cuando haga Un juego original Le vaya bien Le vaya muy bien Bueno La característica de Crash Es que anotaran No son muchos niveles Entonces Como no son Demasiados niveles La dificultad del juego Va a empezar a subir Muy Muy rápido Está muy salado el laburo No Y aparte Todo gratis Ya igual La persona Se hizo una página De coffee Y eso Para que la apoyen Obviamente Y le va a ir bien Ya se estableció En la industria Y cuando haga un juego Si se hace Cualquier juego Lo que haga No sé que género Ni siquiera quiera hacer De videojuego Ya tiene el apoyo Tiene el apoyo De la comunidad Ya va a estar bien Yo confío Que lo que haga Va a ser excelente Y aparte Que me gustan mucho Los juegos Definitivamente Si bien No crecí con Playstation Me gustan los juegos Con la estética De Playstation Más que la de Nintendo 64 Personalmente Y de nuevo Te lo digo Como persona Que no creció Con la Playstation Quiero Quiero que evolucionen Un poquito Los juegos Indeed Y que no sea Puro pixel art Realmente Ya es hora Del siguiente paso Tenemos que ser retro Pero de otra manera Acá me dicen Personalmente Bloodborne Demake Me aburrió un poco Pero estaba bien hecho Si yo lo tomé Como una prueba De concepto Honestamente Vamos a esperar Viste por ejemplo Este nivel También tiene gemas Entonces Precisa la gema Naranja Este nivel Entonces no lo voy A poder hacer Hay que jugarlo normal No importa si me muero Da igual Pero los niveles Que puedo conseguir La gema Voy a tratar De reiniciar El nivel No, no Creo que va Un halo Microsoft Le va a aplaudir Si le va a aplaudir Con un abogado Le van a aplaudir En ese sentido Va a estar Va a estar Un poquito de menos Bueno Lo que me gusta Mucho de este juego En tanto Más que nada Por la razón Por la que me enamoró En primer lugar Es porque Lo exacto que es Se controla Muy preciso Es como Tengo absoluto Control del personaje No se me resbala Si fallo un salto Es 100% Mi culpa Ya sea por mi reacción O el momento Que presione el botón Para hacer el primer juego Se controla Hermoso Si, se termina este juego Hoy, sabía Eso no Eso no tengo dudas Capaz Demoramos Ay Bueno, por suerte No importa No tengo que recerrar el nivel Probablemente Un par de niveles Me lleven Un ratito No te estoy diciendo Que me van a llevar horas Ni nada por el estilo Pero por ejemplo La gente sabe Que nivel debe estar hablando La gente que ya jugó Crash Bandicoot Los niveles del puente Especialmente el último Son jodidos De High Road Conseguir la gema Es un embole Es un embole Pero lo vamos a hacer Papu papu Lo malo es que ahora No tengo máscara creo Porque me morí ahí De manera boluda Ah, no me dan máscara Los que demandan Son Sony y Nintendo Sony no suele demandar Demandar mucho Pero Ahí le pegamos Ah, me empuré Era inmune todavía Ahí Listo Se murió Eso fue el jefe Encima te podés parar En el asiento Para asegurarte Que no te pegue GG Exploté GG No sé qué número es ese No hablo eso Rolling Stones Lo que no me acuerdo De 100% Qué niveles puedo hacer ya Por ejemplo Este nivel no me acuerdo Si ya puedo conseguir la gema Creo que no Y si puedo conseguir la gema Y me morí Bueno Lo iniciamos No pasa nada Ay, perdón 5 1, 2, 3, 4, 5 Los jefes en este juego Realmente no son la gran cosa El más complicado El jefe más complicado Creo que es el de la De la dinamita grande Aquí está El que está loco Que ahora no me acuerdo bien el nombre Pero está mal de la cabeza Igual voy a farmear las cajas Incluso si no tengo que conseguirlas Por un tema de que Preciso vidas Porque tenemos Es muy fácil morir en este juego Hoy tenemos un follow Delplayer18 Muchas gracias por el follow Welcome, welcome Un placer Disfrute Que tenemos Crash Bandicoot Para rato Gente Ay, me pego A ver Está No quede pegado ¿Se activó? Sí se activó Dice Recuerdo haber jugado esto una vez Lo que jugaba Más era Crash Bash Si, me sorprende La gran sorpresa De cara a la votación Por Crash Qué onda Muy buena Bienvenido Para qué Uy, fuck Bueno, no agarré Había una de esas cajas Que tenía Que tenía una cara de bonus Así que no llegué Bienvenido, bienvenido Estamos haciendo Estamos recién arrancando La manía de Crash Bandicoot Vamos a jugar todos los Crash De la línea principal Con el bonus Que justo mirá Me hace el puente Con el bonus de Crash Bash Yo pensé que iba a terminar Jugando el de carreras Pero la gente Prefirió que jugara Crash Bash Me llamó Me llamó la atención Que es La versión corta Es como Una compilación de minijuegos Ay, casi me caigo Presioné mal Y casi vuelvo a Narnia Así que Si tienen la duda Cuál es el juego Bueno, es ese Que lo empecé a odiar Al paso del tiempo Pero tiene una legión de fence Sí, eso he notado Yo no sabía Que era tan popular Sabía que existía No sabía que era No sabía que era What the fuck Le pasa a ese bicho No sabía que era tan popular Me agarró Me agarró desprevenido Dije Vamos a jugar un poquito De Crash Kart ¿Por qué el canal dice LGTB? ¿No sabés lo que es LGTB? Pedazo de juego Si no sabés No hay problema Pero me llama la atención Un segundo No tenés que hacer Todas las cajas Pero es simplemente conveniente Porque me gusta tanto Si es regular Bueno, la gente Tiene algunas preferencias Puede ser simplemente Nostalgia también Capaz tenían ese juego En vez de ¿Pete eres con Satomare Revoluta? Porque dice Fembo Es como Te preguntan ¿De dónde vienen Los nenes? Y yo me quedo ahí Como Te lo explicaré Cuando seas mayor Entiendo que es Crash Y Pestige 1 Pero el juego ¿Cómo estás Miguel? Por cierto Muy buenas Entiendo que es Crash Y Pestige 1 Pero el juego Se pone horrible a la mitad Me tocará descubrir Ordo ya veo Yo no lo jugué nunca En particular Pero a este nivel No puedo conseguir la gema Porque requiere Una azul Que parecería Que te podés tirar ahí En ese precipicio Pero el juego Tiene una manera De obligarte A usar la gema Simplemente te mata No tiene piedad Solo sube jodas nomás No, no soy Soy Personalmente Soy bisexual Como parte De la comunidad Si No sabía Que se hacía Por joda ¿Te has visto Algún canal Que lo hace? Mientras no sea Con malicia Supongo que no importa Pero me llama la atención En parte Igual me imagino Que lo jugaba mucho Porque la mayoría De las cosas Que jugaban en el play No las jugaba solo Y el Crash Bash Es ideal para eso Eres B No pareciera ¿Qué parecía? ¿Qué parecía que era? Bueno, ¿para qué se viene? Subir en el chancho Bueno ¿La gente ama estos niveles O los odia? No hay punto medio Esto es lo que alguna gente Determina que ese nivel Quema vidas Porque simplemente Morís re fácil Y si querés conseguir la gema Morís aún más 100% hetero Ah No, no Soy bisexual Soy bisexual Un segundo Ya los leo, gente No, me pasé por arriba Qué cagada Me da la impresión De que sos El que recibe Nah, juego en ambos bandos Pero sí No me sorprende Que lo hayas borrado No, igual está bien El segmentario Porque fue un poquito Desubicado Coincido con ese van Yo simplemente No me enojo mucho Pero tengo que admitir Tengo que admitir Que fue un poquito Desubicado Más que nada De ser nuevos Tipo Una cosa Una cosa es tantear el terreno Y otra es tipo Estar pateando La colmena ¿Viste? Así que Tómalo eso Como una advertencia Strike 1 Sí, coincido Coincido Ok Vamos de vuelta ¿What? ¿Esa hitbox? Yo también soy mí Pero ese lado Está dormitido Pará Vamos a salir La única cagada Es esa Si toco un checkpoint Tengo que salir del nivel No hay una manera Más eficiente De hacer esto Pero respeto a los demás Mientras no Crucen mi línea No, está bien Sí Cada uno Cada uno Con sus orientaciones ¿Viste? Igual ahora Ahora es el momento Para hablar esto Porque bueno Es el mes del orgullo Si hay un momento Para hablar de la De la sexualidad Y el género De cada uno Es tipo Es en este mes ¿Te gusta mirar fútbol? No, no realmente Pará Me voy a matar Fallé la caja No me gusta El fútbol ¿El mes del orgullo Crash? Ah, sabilo De realmente Yo no sigo Muchos deportes Dale Cabalí Portate bien Eso Pensé que no Lo había pegado Pero el juego Fue generoso Estos niveles Son súper cortos Esa es la Esa es la Parte positiva Pero viste Que es re fácil Palmar Llegué bien Último Checkpoint creo Yo todavía Sigo intentando Platinar este juego Pero me quedé Estancado En Sunset Vista Y no lo seguí Todavía XD ¿En qué te que trancaste? ¿Tratando de conseguir La llave O el nivel en general? Sunset Vista Es un nivel Zarpado Sí Está Es un nivel Medio de miércoles El problema De Sunset Vista Es que es larguísimo Ahí va Listo Sí Sí Sunset Vista Es difícil Y muy largo Las dos cosas Caja Las dos cosas Ah Bueno Perfecto Otra gemita Para el currículum ¿Juegas Valo U Overwatch? No No me gustan Ya me jubilé De los juegos multiplayer Realmente Multiplayer Competitivos De ese estilo No juego Valorant No juego Overwatch Todos No juego League of Legends No juego Dota 2 Cualquier juego Multiplayer Super competitivo No lo juego Esa es una speedrun De explicártelo Natural Fortress Siguiente Vamos a ver Cómo nos van Esos niveles Me pregunto Cuánto voy a demorar Me gusta mirar A los otros Interactuando Obvio Te los guiño Guiño Dato Slimberry Climb Fue movido A la segunda isla Y Sunset Vista Fue movido Como penúltimo nivel En la versión japonesa De Chris Bendicoot No me parece Mal Nuestamente No tengo problemas Con donde está ubicado Sunset Vista Actualmente Pero si Es un nivel difícil Así que Que lo hayan metido Al final Es razonable Es razonable Es un nivel jodido Que lo hayan metido Más atrás Tengo entendido En general Acá capaz Me pueden decir Mira un Peach Mira un Maxi Como estas Muy buenas Que iba a decir Tengo entendido En general Que toda la versión japonesa Es mucho más fácil No solo por como Están estructurados Los niveles Sino que incluso El proceso De conseguir las gemas Está nerfeado Conseguir las gemas En la versión japonesa Es mucho más accesible Que en la versión Norteamericana Al menos Es lo que tengo entendido También tengo entendido Que esto si lo se Que hubo un nivel Que estaba prácticamente Terminado Y no lo pusieron En el juego Porque era muy difícil Según los desarrolladores Que lo terminaron Metiendo en el remake Como un nivel bonus Cuando terminas el juego Desbloqueas un nivel más Que era un nivel Que de nuevo Estaba completamente diseñado Para este juego Pero simplemente Lo cancelaron Porque dijeron No nos pasamos de Mambo Versión japonesa Y más fácil Los mismos que jugaron Super Mario En los levels Querían un 3 fácil Jaja Es raro Igual ten en cuenta Que Ay, llego, llego Ten en cuenta Que en realidad Varios juegos japoneses Son la Varios juegos Versión japonesa Son la versión más fácil Sino que varios niveles Sufrió de gigantismo Ejemplo Los niveles de agua Con el tronco chico Ahí es otro ejemplo Juego este Rayman 1 Jugué El 2 El 1 Sabes que no lo jugué Ah, bueno Me cayó una sub Y vengo a agradecer Gracias, Rumi Por cierto Gracias por el follow, Rumi Que me imagino Que me diste el follow Ayer en el stream De Mochi Lo aprecio mucho Y ya te cayó Ya te cayó una sub Disfrute, disfrute Sí, ahí mismo Allá Eh, aquí haces Extensible por tu cumpleaños Hago eventos especiales Por mi cumple Eh, todavía no he hecho Un extensible Por mi cumple Yo sé que si un juego Es más difícil En occidente Es porque querían Que los jugadores Pierdan Para que sigan Alquilando los juegos Sí, eso es algo Cliche El de nivel 2 De no, no Los Rayman que jugué Son Eh Jugué un poquito Del 2 Del 3 No los terminé Eh, lo jugué Cuando era mucho más chico Y Sí, jugué y terminé Rayman Origins Y Legends Juegazo ¿Y cuándo cae tu cumple? El 18 de enero Rayman Origins Legends Son juegazos Y Legends en particular Me parece Legendario Rayman no sé Si haría una manía Pero definitivamente Jugaría Aunque sea Jugaría un par de juegos De Rayman Eso sí, sin duda Porque Rayman me parece También otro personaje Bastante icónico Pero está No sé si haría una manía Especialmente porque Eh Hay algo raro con Rayman Sí, tengo entendido Que Rayman 1 Es bastante odiado Porque básicamente Tenés que hacer 100% Para terminar el juego Yo nunca terminé Esos juegos Me reolvidé De ellos XD Y el primero Tampoco Por requerir Del 100% A la fuerza La poca gente Que conozco Que se lo terminó Sufrió mucho Por ejemplo Kode Kode Le canjearon Rayman 1 Y me dijo Tipo Le que me dijo Que la pasó mal No que odio El juego exactamente Pero digamos que Es una inteligencia artificial Y sudo Es mi manera Más humilde De ponerlo La pasó mal El code Con ese juego La versión de finidad El 2 Es la de Playstation 2 Ahí fue Bueno No sé si puedo hacer Creo que este nivel Requería gemas igual Así que creo que estoy bien Por cierto Acá hay un secreto Para la gente que no sabe Eh Kode Kode No sé si la conoces Fish Pero Lo jugué Y lo terminó Las mejores Son las de PS2 Y Dreamcast Padre Dreamcast No creo que Me voy a quedar Con la de Playstation 2 Me parece No, no Voy a buscar S A Y latina Kode Mía Mía De tipo de gatito Mía Llegó Llegó Bien Creo que esto Tenía una gema Al final Así que no tengo Por qué hacer Este nivel Ahora de una Mucha gente Sufre con este nivel Tipo Este es el primer nivel Este es el primer nivel Difícil Difícil y largo Aparte Si, este requiere gemas Así que no pasa nada We good Ya me tocará Sufrir luego Voy a usar emotes Para el meme De la fiscalía Es una No, es un roleplay Es un roleplay No es una guía Me morí Seguí, me morí Fuck No pasa nada No, no es roleplay Es un personaje Y bueno Es una inteligencia Artificial Era El tema Es que ahora Envejecido mal Eso por culpa De todo esto De las inteligencias Artificiales Pero no Es un personaje Es un personaje Arranca Uno Dos La gira Muy tarde Se cuida Me saliste Los recomendados Gracias del play Me imagino que ya te vas Siempre estoy en peligro Dice Este es el nivel Que termina Completas formas Que rotan Al girar No Este no Creo Eso es más adelante Me apuré A girar Me tengo que Reacostumbrar A cuanto dura El giro Ahí va Ahí si Es bastante Más intentaño De lo que parece Pero Una ventaja Es que tiene Bajo enfriamiento Entonces Es bastante Espameable O sea que me había muerto Y acá hay que Coordinar bien Uno Dos Tres El timing Ahí es justo O vos decís A esto le decís Plataformas para girar Hay varios niveles Así Varios niveles Se repiten Al menos Una vez Entonces Ahí creo que hay Dos o tres niveles Que son así Dos hay No me acuerdo Si había Un tercero Está ahí El juego Te recompensa Con muchísimas Vidas Pero una banda También no levanta A mí no me molestan Que hagan preguntas Acerca a mi persona En general Seguro lo usaron Para ahorrar recursos Y bueno Lo que había Así era mucho De juegos Igual no me molesta Que la gente Use assets Para hacer otro nivel Crash Bendicoot Tiene la norma De nivel base Y nivel hermano Ahí va Siempre sufro Con esta parte Bueno acá Hay que tirarme Bueno acá Ahora estamos Recreando La experiencia De Rumi Dijo Hay que hacerlo Fiel No No llego No querés pegarla A todos Porque te pasa eso Igual mientras no Terminemos muriendo It's fine Dos Tres Pero ya te digo Tipo Crean tantos assets Que no puedan hacer Otro nivel No me molesta Más para la época Y tal Tenía que ahorrar recursos Obviamente Bueno nos vamos En efecto Es mi experiencia Lo más importante Cuando hacen preguntas Es siempre con respeto Viste No es porque Me vayan a hacer enojar Pero bueno Hay que ubicarse Si Crash tuviera Límite de tiempo En los niveles Hubiera sido Una tortura Para la época Pensarías que lo hubieran hecho ¿No? Porque era la norma Que este tipo de juegos Tuvieran un timer O algo por el estilo Era lo normal Pero no No quisieron Y el juego Creo que es Genialmente creo que Es mejor por eso Igual de todas maneras Tiene varias partes Que tenés que apurarte De todas maneras Tipo hay muchas cosas Que tienen un timer ¿Viste? Como tipo La plataforma va y viene El piso se cae Entonces de todas maneras El juego El juego te apura En ciertas partes Pero si querés Procesar la situación Podés procesarla Todo lo que necesitas Los niveles de piedra Que te persigue Por ejemplo El mono Hay el mono Hay el mono Este nivel No me acuerdo Genialmente no me acuerdo Ahora que niveles Podía ser ya de una Antes de conseguir Las gemas Pero La versión corta Es que Salvo los niveles Que tengan una llave Una vez que conseguimos La gema No tenemos que hacer Ese nivel nunca más Somos Somos libres Del nivel Lo bueno es que Crayon hace Esto Esto de lo de Morir mucho Y que Le la culaco De la vergüenza Si Para la gente Que no sabe Tiene un sistema De seguridad Vamos a decirle Que Si te morís mucho Spawneas con una máscara Y si te morís Aún mucho más A menos que Tengan una gema De color Porque requieren Backtracking Si Los peores niveles Para conseguir gema Son precisamente Los niveles Que te requieren Hacer que vuelvas Esos niveles Están de menos En particular Uno del último mundo Que la gente sabrá La fábrica La fábrica Podrida Que tenés que volver Como tres veces Para atrás Ese nivel Eso está Re de menos Bien Salto girando Por las dudas Dice En el remake Si morís Aún mucho más Te adelantan El checkpoint Eso ya no me gusta Pero Una duda Porque generalmente No me acuerdo Jugué una vez El remake No más Te preguntan Si querés Adelantarte El checkpoint O te obligan A adelantarte El checkpoint Porque No tengo problema Si te pregunta Pero si te obliga A pasar al siguiente Checkpoint Soy bastante Menos fan Que con usted Te lo adelantan No soy muy fan Que bueno Que salían Recomendados Por esto Estoy saliendo Recomendados Mucho más seguido Perfecto Dos viditas No vamos A un detalle Si te morís En el bonus No cuenta Como muerto Si estás tratando De conseguir La gema Importante Porque a veces Puedes estar tratando De hacer nivel Y te vas a una bonus stage Y bueno No pasa nada Lo que si te puede joder Es que las bonus stage A veces tienen dinamita Y si la dinamita Te saca la máscara Cuando volvés Del bonus No tenés la máscara Eso si te puede joder Entonces si las vidas Te dan igual Capaz Incluso te conviene Tirarte a propósito Ok Muy bien Me encanta como el modelo Estira la mano La verdad La interacción Pinch Youtuber Plus Está muy bueno Me faltaron dos cajas Pero no sé si Porque precisaba La gema Lo vamos a averiguar Más adelante Creo que si Preciso la gema Jp Retard Pero que opinas De Sonic Shadow Generations Que luce Muy bien Luce Muy Muy bien Han mostrado Mucha información Bueno Siguiente jefe Este jefe Está Loco Ay me pego Con esto Bueno Mi estrategia Es siempre Hacer explotar El medio Y rezar Y rezar Que le pegue Ahí Ahí le pegó Guau Que generoso Que juego generoso No Me caí Que boludo Que boludo Bueno Perfectiva Bueno Empecé bien Miren Yo Es mi persona Dice Bueno Ese es el strat Necesito la ejecución Porque la cámara Está un poquito Más lejos Me cuesta ver Bien Listo Murió Ahí va Estoy horneado Este jefe En el remake Es más difícil Por las fusilas Te caes de la caja ¿No? Faltaron Glocks En las manos De Shadow Te caes de todo Ya veo La ciudad perdida Me da curiosidad Compararlo Vamos a ver Va a pasar mucho tiempo Para que pueda compararlo Por lo menos Un par de meses Tenemos Un 4 Muy bien 1 2 3 4 Oh Bueno Salió volando Pero de una manera Súper débil Otro punto Otro punto más Espironeando Es el síndrome De Sonic Mania Muertes muy justas No querrás decir Injustas Excepto que Estuvieras escribiendo Con sarcasmo Claro Ah bueno Empecé bien 2 puntos Me olvido Ya me acordé De eso Si eso es de empuja Perdés todo el momentum Igual viste que A pesar de que Puedes morirte Muy fácil No es el fin Del mundo Y el juego Igual Mirá Acá te da 3 vidas La razón Por la que te da 3 vidas Es porque Este nivel Es largo Si no Vaya la moria Eran 3 islas Creo No me acuerdo Si tenía que buscar Interruptor acá Recuerdo algo No sé si era acá Esto Pero recuerdo Que tenía que activar Algo Y Daft Andá Un 3 Ya voy Ahí va ¿Bonus? No, no hay bonus 1, 2, 3 Tampoco 1, 2 Tampoco No Está aprovechando Que ganó La apuesta La apuesta De Paper Mario Y está Haciendo sus puntos Está perfecto Vale Viste que se te van Rápido Mira, mira 6 4, 6 Recuerdo que había Un interruptor O algo acá arriba Pero puedo estar Pirando Porque tenía que activar Ah, ya lo active Eso no está activado Normalmente 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4, 5, 6 No Negativo Perfecto Los murciélagos Tenés que matar A los dos Para que dejen De spawnear Mira, quiere más puntos Quiere más puntos 7 Ya voy Vayan acumulándolo Ya que estamos Puedo quedarme acá Campear Y llegar ahí arriba 7, 7 Le pega Le pega Acá Mientras espero 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Bueno Otro más Otro más para Daftan 3 puntos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 No Para la gente que no sabe Y no tiene contexto Daftan ganó una apuesta Ganó una apuesta De Paper Mario Y ganó ¿Cuánto habías ganado? Como 50 50k habías ganado ¿No? 56k creo por ahí 56k de puntos Ganó de golpe Entonces estaba Chetazo 52 Ahí va 52 Se forró Se forró Ok, perfecto Estamos agarrando todo Sin mayores dramas Aunque perdí la máscara De una manera estúpida Pero deberían darme otra No, no Este nivel no me acuerdo Si tiene gema Gema de color Yo creo que Voy a limitar Excepto que sepa Que tiene una gema Me voy a limitar A jugar lo normal Dentro de todo Ahí va Activamos eso Eso es peligroso Porque si fallas eso Bueno Te comes el fuego Que está ahí abajo Y para gente Que no sabe Crash Bandicoot Muere de maneras Muy brutales El pobre Crash Sufre mucho Se le acabicho Me encanta como se mueren Algunos enemigos Es como que se vuelven Chiquititos Y desaparecen Es hasta tierno Otra vida Y tenemos un bonus Estos bonus No son diferentes Simplemente son Más difíciles No más Y la recompensa Pero la recompensa Es un poquito mayor Por ejemplo Para nada tenso Me morí Tenía que haber seguido Recto Bueno en realidad No me morí Pero igual me llevo Unas vidas Pero no sirven De nada Para mi progreso Simplemente vidas adicionales Quería frenar Pero debería haber seguido Isblo de Steining Sights Smig lo podés banear No sé si estás disponible Si no lo baneo yo Tenemos un bot En el chat Confirmado Se aprecia Se aprecia Si no lo baneo Cuando termine el nivel ¿Me pegó o no? No me pegó ¿Vos te vas? Porque igual me da frutitas Esto creo que era Esperar a que se coordinen Todos Creo Ahí De acá lo mismo Perfecto Salta Salta De nuevo Plim Las frutitas Otra vida Creo que el nivel Se podía ser legítimo Envíame la besuña Como consejo general Gente Cuando la gente Empieza a preguntar Cuando la gente Es nueva Empieza a hacer Esas preguntas Muy probablemente Que Busque un poquito De drama If you know what I mean Hay un par de acá Que son streamers Así que seguramente Saben de que hablo Pero mi experiencia Que la gente La gente que tira Como carta de presentación Solito Muy buenas La gente que tira Como carta de presentación Preguntar acerca De tus orientaciones Y eso En mi experiencia Suele ser gente Con no las mejores Intenciones Para seguir Igual no pasa nada Porque quiero esas vidas Welcome to Crash Me llevo todo eso Y las vidas adicionales Yo quedo más que nada Para que aprendan Para el futuro Entonces Alguna gente Si llega Algunas personas nuevas Con ciertos comentarios Que Si bien No rompen Ninguna regla Vamos a decir Que Preparo los cuernos Un poquito Entonces cuando Y cuando Cumplen las expectativas Que tengo Realmente Es como que Bueno No duele No es como que fuera De doler Y que si no estuviera preparado Pero me entienden Quiero canjear Mis tres puntos Para que se me devuelvan Diez grados Kelvin de Stars Gracias Se puede Si Pero Ay Mori Rip Hola corta Como estas invariable Muy buenas Pero Osea Quemaste tus puntos Para recuperar tus puntos ¿No? Es lo correcto Se puede Se puede Me apure Tenía que haber esperado A matarlo Lo malo es que capaz Tenemos que repetir el nivel Porque creo que era un nivel Que no tiene gema Si creo que este nivel Se puede hacer legítimo La hemos cagado Me morí al final Que triste TTS ¿Cómo has leído eso? TTS Es raro Hace magia Es muy bizarro La idea igual El extract De eso Es Vamos a ver Que se me ha perdido Otra vez Diez Kelvin ¿Cómo era la otra vez? Leían otras cosas Cuando ponían Ah Si que leía Los días de la semana ¿Te acordás? Creo que vos estabas Hichi ¿Te acordás Los días de la semana? Entonces Si vos abreviabas Los días de la semana Leía lunes, martes, miércoles Oh Le cayó Una subinvariable Así De la nada Otra más Disfrute Disfrute El equipo de los juegos originales Es mejor que el remake Si, estábamos hablando de eso también Y la gente dice Que hace los juegos Le hace los juegos Aún más difícil Más que nada Cuando vas por el 100% ¿No? Pero de vuelta Yo recuerdo a la gente Súper frustrada Jugando esto Más que nada El remake ¿No? Tengo Tengo ese recuerdo Ok Creo que activé el botón Eso es lo que tiene Conseguir la gema Hay que hacer el nivel otra vez Pero también es una oportunidad Para farmear vida Ya que estamos Me pego Estuve mal igual yo Porque me reapuré Eso es lo que tiene La hitbox del murciélago Tranca Risa Espero que estén disfrutando De la stream gente Por cierto Que todo pinta que sí Por reglas general Cerrando el otro punto Por reglas general Realmente Simplemente No dar bola Y pasarte el comentario Por arriba Y si luego Y si luego sigue insistiendo Bueno Se le banea Y ya está Pero vieron que no mutó No mutó mucho con el van Tipo le chupó un huevo Y bueno No quiero ese tipo La primera vez Que lo jugué Que fue con Sage Sage me preguntaba Por qué tantas vidas había Ahora que Lo juego Sin Sage Me doy cuenta De por qué X de Pero si lo más conseguiste Obviamente Obviamente que tenés Lo bueno es que Hay algunos niveles Que son El nivel de farmeo Hay un punto particular Que está diseñado Literal para que arranques Porque para la gente Que no sabe Varios juegos No guardan tus vidas Tipo Tienen punto de guardado Pero por algún motivo No guardan las vidas Que tenés Por ejemplo Si yo reinicio Ahora la partida Si toco reset En mi consola Completamente legítima De Playstation 1 Pierdo todas mis vidas Vuelvo a tener 4 vidas Pero para compensar esto Hay un par de niveles Que te llenan de vidas Y hay uno en particular Que creo que tiene Como 30 vidas Tipo 30 vidas Todas juntas No pasa nada No pierdo una vida Se ve que presioné Muy antes El country Si nunca me gustó Que te reinicien las vidas Realmente Pero Crash Por lo menos Tiene esa opción De que por lo menos Te saco las vidas Pero este nivel En particular Está lleno de vidas Uy si como odio eso Estoy jugando Mega manides Y eso de que No te guarde Las vidas Me deja Así Pich Raje Te deja Re quemado Entonces no culpa De la gente Usar un save state Igual para Tipo Para no perder Las vidas Viste Y acá yo entiendo Que también puede ser Frustrante el hecho De que tipo Tener que hacer El nivel perfecto Y fallar Un simple salto Te jode la vida Especialmente como yo Que tipo Estaba a punto De conseguir la gema Y me morí al final Entonces mucha gente En mi lugar Tipo Usaría un save state O algo Ahí Muy bien ¿Cómo me había muerto? Me había muerto Porque me apuré No Si Me repuré Ok Esperemos que vuelva El bichito Salta de vuelta Salta de vuelta Provisamos a caja Si o si No es negociable Perfecto No era ahí Que me había muerto Me había muerto Más adelante Eso se vio raro Pero el juego No me mató Estos bichos Aparte Creo que no Les puedo girar Tensión Tensión Aprovecha el pa Si Eso es normal En Crash 1 Que tipo Se vea medio raro Como se vio recién Eso es algo común En este juego Que como que Crash Se glitchea Un poquito Con el bicho Aquí tranca Esto está bien Como si jugarme Además no fuera Suficiente castigo Acá en particular Hay un par de masoquistas Eso Eso sin duda Ok Vení Perfecto GG Creo que no me ha salido Ninguna caja ¿Cómo está este Imele? Muy buenas Perfecto Tenemos la gema Hemos cumplido Y verá que gema es La verde Tarará Primera gema de color Valió completamente la pena Mega Man X7 Es Rancio Pero por lo menos No es Si sabes Cómo distribuir Las mejoras No es tan difícil Pero el problema Es que el juego Te deja hacer eso En primer lugar Distribuir Mal las mejoras Es algo que podes hacer Y si lo haces Capaz es incluso Mejor empezar el juego De cero ¿Qué hacer? ¿Qué seguir? Bueno Empecé bien ¿Qué empezar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué seguir sufriendo Con los upgrade Todos mal distribuidos? Por eso no hay consecuencias Así que se sigue Otra razón Para quemar el juego Tiene tantos problemas Mega Man X7 Pero por cierto Los fans Hicieron algo precioso Que es ¿Cómo es esto? Hicieron Una especie de Reimaginación Del Mega Man X7 Y lo mejoraron De arriba para abajo Parecido al Parecido a lo que hicieron Con X6 No me acuerdo los nombres Porque bueno Lo reconstruyeron de cero Y está preciosa Al igual que están haciendo Un demake De varios Mega Man Y los están pasando A Super Nintendo Y también están más bonitos Y algunos de los 3D También los están pasando A franquícitos de Playstation 1 La comunidad de Mega Man Está muy bien Pese a que Mega Man Como franquicia Está prácticamente muerta En el sentido de que Mega Man Es puro marketing Y hacer crossovers Pero no De hacer un nuevo juego Ni hablamos Ahí en ese sentido Está un poquito Muerto El pobre El pobre Mega Man Este nivel Tampoco me acuerdo Si puedo hacerlo de una Vamos a jugarlo normal Y vamos a ver Si encontramos una gema Ya sé que puedo Seguir avanzando Y si no reiniciamos el nivel No pasa nada Plim Las gemas para color Para qué eran Para Previsas las gemas Para el True Ending Las gemas de color Lo que hacen Es que te abren Nuevas rutas Y las rutas Las nuevas rutas Son obligatorias Si querés romper Todas las cajas Hablando de mejoras Si pude jugar Las mejoras Del X5 Y X6 Y se nota la diferencia Y lo disfrute más Sobre todo el porfinco La gente le tiene que Tener menos miedo A modear los juegos Realmente Yo entiendo De por qué Puede dar cosita No jugar la experiencia Absolutamente original Pero Salís ganando Es como una versión Una versión ideal De tu juego De tus juegos favoritos O capaz no tan favoritos Que conste Eso también es una realidad Viene una máscara Ay me apure ¿Dónde estoy? Oh no Megaman y ves El infierno en vida No está tan mal Megaman y BAS Si juegas con BAS Eso fue raro Entiendo Entiendo por qué pasó eso Pero fue raro igual Una cosa no quita La otra Yo dije Termino los unidos al 100% Y como premio Pruebo de las mejoras Si esa es una manera De verlo También Quedan cada uno Al final del día ¿No? Que conste Bueno acá hay un secreto Ustedes no me conocen Si no lo sabían Ahora lo saben Buen diseño Como las plataformas Que dejan de cerrar El castillo de King Es para llorar Si Igual lo que hace tan difícil El castillo de King Es que el juego te manda Muy para atrás Si tenés un game over Demasiado Es muy brutal Innecesariamente brutal Me parece Tipo Genialmente asqueroso Ah En Crash En Crash No podés hacer esto En el original Estoy seguro que en el remake No podés hacer esto Casi seguro que no Pero es un strat Que podés hacer Con NOSO nunca pude sacar El 100% Lo difícil es que Hay que matar al King Cuatro veces ejidas Sin game over Si Es un asco El juego El juego fue arrullado De una manera Asquerosa Y se sintió Se sintió fuerte Bueno Tiene pinta que va a tener Que hacer este nivel De nuevo Pero Me sirve de práctica Bueno Me apure Número mágico Llegué Llegué Fua Milagrosamente Llegué Yo vi como Crash Se cayó por un segundo Estaba en la animación De caerse La versión de GBA Implementaron un sistema De soft shake Si te cansas Apagas la consola Y te deja retomar El último checkpoint Antes de irte Está lindo eso Pero hay un pequeño problema Jason Estás jugando megámonos Lo que me ocurrió Es que Yo juego la versión De super contraducción Al inglés Y el retroachieve Me lo toma bien El problema con eso De Jason Es que está jugando Megaman and Buzz De GBA Está lindo Está lindo eso Pero no lo vale Lo siento No lo vale El juego ya es muy difícil Como para encima Jugarlo en una pantalla Chiquita No, dejaste de joder Para la gente que no sabe Para mí Megaman and Buzz Jugando con Megaman Aclaro eso por las dudas Es el Megaman más difícil Oficial, ¿no? De la línea principal Lo jugué todos Por si tienen esa duda Es muy brutal Demasiado Y no, no, no Al igual que todos los Megaman Igual una vez que lo terminás Aunque sea una vez Sí, obviamente es más fácil Pero me parece que Tiene muchos problemas de diseño Como para justificar Volverlo a jugar Y a veces requieres El poder de hielo Si no, no llegas Sí Es muy injusto Para Megaman Ok, vamos a no perder La máscara Y vamos a no caernos Que definitivamente Podemos Este nivel no requiere gemas Así que hay que hacerlo Legitimamente Sin morir Y con todas las cajitas Como corresponde Fueron así con todo Incluso haciendo el 100% Excepto que me tranque feo En un nivel Que honestamente Hay un par de niveles Que me puedo tranque feo No era el primero O el 3 de Gameboy El 3 El 1 es fácil El 1 es fácil Te lo digo así El 1 de Gameboy Es fácil El 3 No es muy difícil Tampoco Pero el 3 Había un nivel Yo me acuerdo Está grabado Lo tengo grabado El 3 había un nivel Que me costó Una pesadilla Porque estaba diseñado De una manera Tan pedorra El nivel No me acuerdo ahora Por qué era Que me tranque tanto Pero había Había una sección Que era jodidamente Precisa Y los controles No eran Ni la mitad de buenos Que un Mega Man Tradicional Como para justificar Tanta precisión Entonces la pasé Re mal Estoy seguro Que estuve Tigo Ponele que Duró 4 horas Porque estoy seguro Que con una hora y media O capaz 2 Estuve casi solo En ese nivel Y era un nivel normal No era un nivel de Wily Me acuerdo Creo que era La stage de Dusman Creo o algo así Pero ni a Pablo Diría que es el más difícil Solo que tiene Una stage horrible No más Bien Máscara Nivel 2 Esos murciélagos Ahí Re sneaky Bien Hablando de Hablando de Mega Man De Game Boy Acabo de subir A la Switch Online De 1 al 2 al 5 Si me sorprendió Eso Realmente no lo esperaba Dino sorpresa De parte de Capcom Que porque Actuaba casi como Si esos juegos No existieran Me agarró Completamente por sorpresa Por cierto Vimos Vila Vimos junto Con un par de personas La game La Summerfest Y la verdad Aburridísimo ¿Eh? La Summerfest Nadie lo esperaba Porque solo Portean los DNS Si Pensarías que Capcom Terminás pensando Que hasta Se olvidaron Que esos juegos Existían Me agarró Me agarró Red de sorpresa Honestamente Igual El único que diría Que vale la pena Jugar sí o sí Es El 5 Mega Man 5 de Game Boy Es Muy bueno Los otros Son videojuegos Vamos a decirle así El 4 está bien El tema es que El 1, el 2 y el 3 Pueden ser demasiado Primitivos Los otros son reciclados Básicamente Si El 5 es el único original Entonces por eso Y se nota Tipo se nota banda No son malos juegos Los otros 4 No quiero tipo Tirarle Pura basura Solo que eso No son Podés vivir sin jugar Eso es lo que intento decir Ahora que es el tipo De multitasking Mientras estamos jugando Y eso Cuesta, cuesta, cuesta Tranca Qué lindo jugar Un jueguito así La verdad que Nunca viene mal Crash 1 Envejeció Bastante bien Si jugaste los DNS Puedes vivir Sin jugar los XD Sí Viste que en este mundo Tenemos tiempo limitado Yo te diría que Excepto que estés Haciendo una manía Como yo Realmente podés No jugarlos Listo Ese era un nivel difícil Fuera del camino Perfecto La mensajimita Tarará Y en mi tour de Mila No me habías preguntado ya Time L eso Estoy seguro Que me lo habías preguntado ya Está jubilada Se jubiló Está en su casa Está teniendo una buena vida Haciendo pociones Junto a su escuadrón Eventualmente me gustaría Tener un VTuber avanzado De la cabrita No sé si 3D o 3D Veremos Dependiendo de cómo sea todo Lo que tiene el 1 Es que puede ser muy brutal Definitivamente A mi me gusta igual Porque es tipo Es rare arcade Y es el más Sencillo de revisitar Honestamente Giovanni Ha llegado Giovanni Bueno empezamos Con el primer nivel Del puente La gente le gusta Estos niveles ¿No? Casi seguro que sí Ah mira No podés matar al jabalí El jabalí es inmune No te digo que nunca más Voy a streamear con el avatar De Mila Pero La idea sería Jubilarla Sí Aunque me alegra ver Que les gustó tanto Lo que sí Ya encargué Si la cuerda es el strat Que mucha gente usa Yo definitivamente No te voy a decir Que no lo sé Pero para el stream De hoy Definitivamente Lo voy a hacer Legítimamente Porque yo sé Que al final del día Es lo que la gente Quiere ver Yo me divierto igual Que conste Podés ver la tensión Estos son los peores niveles Mi estrategia realmente Es no parar Si la pienso Me muero Lo hago todo de una O no lo hago Entonces me vas a ver Hacer esto Que voy al palo Pero de vuelta Es porque Si pienso Me pongo nervioso Y dudo El pinche porco El jabalí ese de miércoles Sí lo odio yo también No te preocupes Que no estás solo Yo lo odio también Uff Casi me cae Casi caigo exactamente Por el medio Muy bien Bonus Y conseguir la gema En nuestros niveles Es una pesadilla Sí Igual tengo doble máscara Así que los jabalíes No me van a matar Si pierdo Va a ser por el precipicio Estoy así de impresionado Por tus saltos Pitchower Ah gracias Siempre Sia Y uno Y dos Nos vamos 17% completado Y las llaves Las vamos a conseguir Prácticamente al final Del juego También La gran mayoría De las cosas Las vamos a conseguir En el último mundo Es como que El juego Te muestra Todo lo que no Puedes hacer Y luego Empezás a pasar Escoba De hecho Ahora no me acuerdo Si este nivel Puedo conseguir La gema Ay Pensé que había fallado Yo personalmente Detesto más Las tortugas Más que nada Por un tema De perspectiva No Este nivel Requiere la esquema roja Muy bien No pasa nada Lo hicimos sin morir De todas maneras Quedó bonito Así que Nos toca Volver a este nivel Pero sabemos Que estamos listos Siguiente Siguiente Pero sigue siendo Un lindo juego Muy recomendable El mayor problema Que puede tener Logro sin morir El juego Solo me importan Las cajas Es tipo Y te dicen Bien Pero no fue suficiente Te dice Es como El padre decepcionado Que tipo No sos doctor aún No me hables Bueno así es el juego Con las cajas Ya casi tenemos 99 vidas No se preocupen Que igual Ya vamos a perder Algunas Más adelante Este nivel Tampoco puedo conseguir La esquema No me acuerdo Literalmente Hay una gema De color Bien al final Tenemos una Igual Pero creo que Solo para los Primeros niveles Ay me morí Si me re morí Si te trancas Con algo Estás prácticamente Muerto No es negociable La caja Acá se requiere Múltiple Múltiple Frutas Me van a ver No interactor Mucho Acá se requiere La gema Violeta Si no me equivoco Si no creo No creo que se requiere La única Gema que tengo Ya Que ya me olvidé Que colore No se cual Gema había agarrado Pero igual No me voy a poner A hacer eso Hasta que no agarre Todas las gemas De colores La verde La verde Tengo Tata Gracias Igual que Sonic La primera que consigues Es la verde Mirá Mirá Noto Noto un patrón Noto un patrón Acá En el remake Ya te leo Jason Cuando me deje Percibir una roca Asesina Te leo Acá no me voy a quemar Si pierdo alguna caja O muero Tocando el checkpoint Porque no hay vuelta Acá me dicen En el remake Uno es más propenso A morir Es más difícil Agarrar velocidad Al tocar algo No estoy sintiendo bien La definición De algo Se ve que hay más diferencias Con el remake De la que pensaba La voy a pasar tan mal Cuando juegue el remake Va a ser interesante Ver eso O sea Cuando matas enemigos O algo Agarras velocidad Tipo por ejemplo Hago el giro Y toco un enemigo Y eso me da Una potencia de velocidad Por ejemplo Está curioso Me van a ver jugar Varios juegos Tipo Crash Más adelante Por ejemplo Un juego que pienso jugar Es el pato Donald Going Quakers Esa era la gema Tipo Rosadita Violeta El Donald Going Quakers Es un juego De Crash Básicamente Y todas Estas cajas Están abajo Este nivel Tiene un área Bonus Muy bonita De hecho Creo que es El área Más bonita De todo el juego Y es un área Oculta Lamentablemente Hola Peach Hola Peach Excelente inicio De semana Buenas Juanma Me imagino que lo decís Porque te gusta Crash Sonic Adventure Eso es Crash Sunset Vista Acá está el nivel favorito A ustedes les gusta Este nivel ¿No? Yo creo que sí Llegó la hora Peach diciendo Paso esto sin morir Estoy listo Para el remake El remake Resbalate Desgraciado Es que estoy seguro Que me voy a morir Por eso Ya estoy diciendo Estoy seguro Que en algunas partes Me hubiera muerto En el remake O no Me llaman En el sotano Uy sí Por algo Me he quedado Porque lo adoro Kepe No me acuerdo Si puedo hacer Sunset Vista Ahora Ahora que lo pienso ¿Requería gema? Me recuerdan Porque yo la verdad No tengo una memoria Perfecta Creo que sí Yo para no reiniciar Si muero Un uruguay Salí acá Un uruguay El bichito Bichito salta Bichito salta Por algo Me quedé aquí Porque lo adoro Este juego Debe de ser Lo más feliz Del universo Está lindo Este nivel O sea Por lo menos El juego te recompensa Que te rompiste el lomo O sea Hay algo Por hacer todo Y de hecho Sería el verdadero final Por hacer todo Entonces está bonito Me perdí un poco El tema de la profundidad De este juego Sí, vi mucha gente Quejarse con la profundidad Del remake Específicamente Acá te puede pasar Honestamente Te puede costar Un poquito Juzgar algún salto A veces Pero no es un problema Constante Como la gente Remarco En el remake Ok 92 vidas Va a tomar la tranca No hay prisa Este nivel Demora dos años Y medio Igual quitando logros extra Platinar este juego Es pasarlo al 100% Así que lo veo justo Sí, me parece Un plan Un plan De Six Retro Achievements ¿No? Sí, me parece re justo A paso tortuga A paso tortuga Sí, sí No hay prisa De nuevo Este es un juego Que no me pide Espebronear Realmente Me puedo tomar Todo el tiempo Que quiera ¿Será caucho? Bueno, ahora Preciso que se coordine esto Perfecto Esperemos Hacer tu saltito Mirá que lindo El saltito de bicho Perfecto Uno Dos 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 Fin Paciencia Ay, bueno Vamos bien Vamos bastante bien Vieron que ahí El juego Hice una trampa No sé si lo notaron Tipo Si ahí me apuraba Me iba a morir Tipo En la parte de los bloques Que se disnuzaban Este salto es raro Pero se puede De nuevo La clave De este tipo De niveles Es Tranquilo Tranquilidad Perfecto Perfecto Pasamos a una parte Bastante importante Llevo esto Me gustan mucho Los backrooms Que hay Tipo Están re low Poly Pero aún así Se nota que Quisieron meterle Un montón de detalles Al juego Da miedito Pero estamos bien Otro checkpoint Ahí arriba no hay nada La máscara de Aku No me sirve mucho acá Porque si voy a morir Es por un precipicio No por un enemigo Honestamente Voy a esperar Acá tenés que agarrar El ciclo correcto Puedo agarrar Ese ciclo Es un poquito peligroso Pero no me conviene Ta Ya memoricé esto La siguiente Me manda Bueno Lo que hace una sub A Juanma Ok 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 Muchas gracias por la sub A Juanma Se aprecia mucho Ok Tenemos un invencible Tengo que agarrarlo igual Por un tema De que tipo Morite Bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Perdón Este nivel es dificilito Entonces estoy un poquito Concentrado Pitch voy a dejar El directo prendido Porque estoy mal Del estomago Uh comiste algo feo Eh Mejero que te mejores Mejorate Giovanni Gracias por dejarte Gracias por dejarme el look Por eso tendría que aparecer En mi canal Ven a mi canal Tengo galletitas Preciso al bitch Bitch vení pa'ca No en bitch Yo lo dije en serio Bien Le pegamos Pam 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 Param Bueno Ahora se viene La parte picante Gente Podemos Un sendista Es el nivel Que tiene la llave Entonces tengo que reunir Tres cortex Para yo conseguir De hecho Creo que no quiero Invencible Si De hecho si Bien Ok ahora esperemos A que se me vaya Tranca Tranca Entonces cuando conseguimos Tres cortex Que cortex es el villano Del juego Para la gente que no sabe De Crash Bandicoot Tenemos una bonus stage Y si sobrevivo A la bonus stage Me gano Una llave Que la llave Me permite Entrar a un nivel Oculto Bien Esa era La más La más difícil Tranca No tengo prisa No me interesa Al invencible Calculado Me apuré Me apuré Me apuré Me apuré Me apuré Tranquilo Tranquilo No es tan difícil Este salto Pero ya estoy nerviosa Hace rato Que estamos saltando Ok Bien 99 vidas Y bonus stage Vamos a ver Si le hacemos de una Lo más importante Es llegar hasta el final No más No tengo que romper Todas las cajas Listo Tenemos la llave Lejos No tengo que hacer esto De vuelta A la primera Bien Sobrevivimos Bueno Ahora hay que conseguir La gema Ahora hay que conseguir La gema Todavía no ganamos Todavía hay Todavía hay un motivo Para jugar sunset vista De vuelta Gracias por el mimito Qué salto de miércoles Fue ese Pero salí bien Un poco más Otro bonus Ok Más bonus Ya no me sirvo Porque tengo 99 vidas Pero hey Por qué vos piches De salto Casi me da algo Está todo bajo control You worry too much Nos fuimos Estoy como crash Estoy haciendo Todavía podemos cagar No te preocupes Juanma Todavía la puedo cagar Este es el peor Este es el peor nivel Si querés hacerle 100% El peor nivel normal Es Jate high road Y el peor nivel De tipo Tienes que agarrar todo Es este Fácil Me muerde Tipo Ni se te ocurra Peach Prohibido cagarla Ay, 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 ay Mi cocoro Mi corazón de melocotón Ok No me gusta eso Si Ahí me hubiera caído En el remake Seguramente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Última sección Creo Ah, sos bien cobarde No pasa nada Listo Bien Espero no haberme salteado Ninguna caja A ver No tengo por qué farmear esto Porque De nuevo tengo todas las vidas Muy bien Sin morir Falta algo Perfecto Conseguimos la llave Ya está Un set vista Terminado Digo conmigo Crash Tarán Siguiente Bueno, para que me tengo que sacar la mano Qué bueno que tengo una talla acá Espero que les haya gustado ese nivelito Pero está Sunset vista Está fuera De mi vista Igual te voy a quedar niveles difíciles Eh, no sé si ahora ya desbloqueé Sí, desbloqueé Bueno, vamos a hacer el nivel secreto El nivel secreto es difícil Porque si el juego sabe Ah, hiciste eso ¿Pudiste lograr eso? Bueno Toma un nivel re jodido del cerdito Del jabalí Bueno Yo también la manqueo Después de todo eso Liberé tensiones Y ahora estoy manqueando Listo Vamos Este juego sigue siendo muy bueno La verdad que No, agarré la caja Oh, what? Sí la agarré What? ¿Para qué? Sí, ya sé que es un jabalí Le dije ya Le he dicho ya jabalí Pero se me escapa cerdo Sabés también por qué A veces le digo cerdo Por culpa de Timón y Pumba Porque un meme Un chiste Me debería decir De la serie Es que Pumba Se enoja mucho Bastante Cuando no le decís jabalí Entonces me quedó un poquito También eso Ay, Dios Ok Ya no puedo morir Me salvé Hoy me iban a tomar Pero la profe falta Dino Danfe De ya Uh Bueno, hay que hacerle nivel De vuelta Hay que hacerlo todo de una Es un cerdo decente No soy un puerco Soy un cerdo Un cerdo decente Ah, you know it Voy a tener que jugar Un juego de Timón y Pumba Dentro de poco también Por cierto Te lo voy a reservar Los juegos Me parece que el viernes Lo voy a reservar Para los días de Literalmente siempre me pasa Mi suerte es loca Jaja Si, a mi me faltaban Los profesores constantemente Por un motivo u otro No agarré la caja Bueno, es práctica Ese salto es jodidísimo Me va a faltar una caja Pero vamos a practicar el nivel Derecha, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha No saltes What? What? ¿Qué me mató ahí? Me morí de la angustia ¿Qué me mató ahí? Literalmente no había nada Voy a asumir Que me di contra el jabalí Cocinado Pero de alguna Hitbox perdida O algo Eso fue extraño Lo único que acaba Es tener que salir Y entrar al nivel Pero estoy realmente No puedo hacer nada Al respecto Es así como funciona el juego Lo peor que te puede pasar Es que consigas Todas las cajas Y te mueras al final Eso te Deja así Pitch Rage Pitch Creek Te queda en agonía No agarré la caja otra vez De alguna manera No entiendo por qué Ahí yo vi que toqué la caja Pero no la agarré Aunque para ser sincero A veces me pasa lo opuesto Que para mí No agarré la caja Y la caja se rompe De la angustia También Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Quieto Ok Fallé esa caja Otra vez Bueno no otra vez Pero Raro De vuelta Va a costar esto Este es el nivel Más difícil del jabalí Entonces está bien Que tenga que salir Y entrar Este es un nivel difícil Los dos niveles ocultos Son jodidísimos La caja Estoy harta De verte agonizando Así que exploto Exploto a ver si así podés ganar Y ni siquiera Ni siquiera así Vas a sufrir Vale Intento Otro intento Para esto Para esto tenía todas estas vidas gente Para esta parte Todo parte del plan A ver Este nivel tampoco es muy generoso Con las cajitas Tipo no te dan nada No agarro esa ¿Cómo no agarro esa caja? Me voy a matar Yo la toqué Te juro que la toqué Pero se ve que la parte de atrás No tiene No hace daño La parte de atrás del jabalí Entonces pasa eso De que el modelo toca la caja Pero no se rompe Seguramente porque atrás No tiene nada ¿Asumo que eso es lo que está pasando? Agonía Me voy a matar a propósito Esta es la experiencia La experiencia Crash Bandicoot gente Crash el 100% Preparate para morir ¿Cómo va Pichi gente? Muy buenas José Vamos de lujo Eso me hace acordar A un clip de los Simpsons Todos pasando rápido Y march yendo lento Dice Tranquila Tranquila Apegate al plan Ja 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 Mantente con el Vamos muy bien José José Ya conseguimos unas cuantas gemas Conseguimos la llave Ahí por fin rompí esa caja Ahora solo tengo que morirme ¿Verdad? Bueno Todavía no Todavía no Ok Esta puede ser la run Esta puede ser la run Tranquilidad Tranquilidad Estamos haciendo ya Uno de los niveles secretos Uno Dos Cinco Seis Uno Dos Salto ¡No! Conciencia Hay que salir de nivel otra vez Ya estamos farmeando gemas No, no me va a ganar No me va a ganar El nivel No me va a ganar No puede ser que No puede ser que no toque el resort De la agonía Te lo dije Ja ja Sí, igual no sé cuánto faltaba del nivel Creo que queda una sección más igual Me robaron la plata Ustedes venían que debían ver sufrimiento Acá lo tienen Acá lo tienen Tenés que ser muy preciso Con las inputs De las cajitas Estas Ay Dios Pensé que no pasaba Bien Esta puede ser la run Toma 2 Bien Bien Derecha Izquierda Izquierda Derecha Listo GG Muy bien That wasn't so bad Agarré todo, ¿no? Sí, perfecto Listo Acá La cita La gemita Ahí podés ver Ya vamos a la mitad del juego Prácticamente La otra llave es mucho más fácil de conseguir Por suerte Ya hicimos Ya nos sacamos el nivel de arriba más molesto Que es obviamente Es un set vista Es el nivel más tedioso Koala Kong Bueno, Koala Kong Tiene un pequeño detalle Una gran debilidad Que es Quedarte en la esquina No puede hacer mucho Tipo, te quedas en la esquina Y es tipo Bueno, si salto mal, no Y ya está Asumiendo que saltás bien Nunca te puede pegar Ya me diste ganas de pasarme sunset vista Así que después voy a intentarlo otra vez Mirá, inspiré Inspiré A Enzo Si Peach puede Yo también puedo Normalmente es posible que te muevas mucho del pánico Pero realmente podés ganar esta batalla moviéndote lo mínimo posible Tenés que tener en cuenta que el carbón gigante solo le va a pegar Si no tiene un carrito adelante Mira, Enzo Te dijo manco, jaja No Ay, me apuré Me apuré, me apuré, me apuré Hay dos paciencia Esperemos Que haga Sus músculos Como en roca Y de vuelta a la misma Estamos en el lugar Y de este lado Las bombas no te van a pegar Parece que te fuera a pegar Yo todo bien cocinando para ir a la facujaja Así que pase un ratito Ya falta poco Perfecto Provecho, provecho Esperemos Listo Se murió Me encanta Me encantan los voice clips de Crash Y las caras que pone Justo ahí no se vive bien la cara Pero No tiene miedo en romper el modelo al carajo Bueno, último mundo ya Happy Machinery Que si no me falla la memoria no puedo conseguir la gema Creo Adoro como se preocupa más hacerse el fuerte que protegerse Lul Hay que presumir Tanto tiempo de trabajo Tanto tiempo de trabajo con el cuerpo Precisa presumir Comida gourmet de Yugoslavia milanesa con puré jaja Ah, un clásico Now we talking Para, ya no me acuerdo Creo que puedo hacer este nivel Lo descubriremos Acá hay un secreto para la gente que no sabe Lo hice mal Pero no pasa nada Creo que juego generoso y me da otra máscara Tendría Debería tener dos máscaras ahora Pero bueno, no pasa nada La manera que te das cuenta que podés hacer eso Un milanesa con puré Por los envíos que están ahí Un buen purecito con unas milanesas recupera el alma A mí me toca empanadas y pastel de carne en particular Este nivel no es difícil pero es largo Entonces Se trata todo un poquito de ser consistente ¿Viste? Yo comí empanadas el sábado Opa Opa Rico, rico ¿Qué? What the fuck was that? La verdad La comida comprada te acara Y la verdad Una mierda por ahí No, sí Cocinar siempre va a ser más barato Lo bueno es que no tengo que seguir el nivel Porque no toqué un checkpoint todavía Cocinar es el meta No hay chance Está muy caro todo Pero a veces es lindo darse el gustito ¿No? Realmente El tema de cocinar es que bueno Lleva tiempo Ahora sí Now we're talking Doble más carajo Veo pena Veo pena ¿Qué tal está apareciendo el jueguito? ¿Alguno de ustedes no había visto Crash antes? Después Crash se vuelve más complicado Y a alguna gente le gusta eso A otros no Yo creo que el 2 De momento sigue siendo muy accesible Y el 3 Ya se pone un poquito más extraño El 3 me gusta Por eso hago cosas simples Jaja Estábado cocino copado por ahí Te animas de a poquito El 3 Ya se pone capaz un poquito más extraño Porque tiene Si bien sigue siendo un muy buen juego Tiene muchos minijuegos Entonces Al final del día Que tipo juegas en plataforma Para jugar plataformas ¿No? Y capaz te pasa De que no te gusta Que de repente pasas De hacer saltitos A jugar juegos de carreras El 1 tiene muchos errores Este es el remake ¿Cómo que? José José ¿Esto te parece el remake? Sé honesto conmigo Me estás matando José Me estás matando Estás detenido Es como Es como Kyuri Que como me gusta el mundo Y la animación Me entretengo viendo Hasta los niveles más larguitos Es que eres ciego Es que eres ciego No, yo sé que José le gusta tomar el pelo Parece el remake Con sus pixeleados Y sus gráficos 480 Le puse un filtro retro ¿Viste que bueno que es? Tremenda calidad Uy Oh wow Ese no me hizo daño Nice Me tranca Creo que a esos enemigos No les podía saltar arriba Por eso giro siempre Los enemigos máquinas Son raros Porque parece que Les podés saltar arriba Y no podés En mi defensa Estoy desde el celjajat Presiono la X Para dudar De todas maneras De gráficos Para nostálgicos Ahí no conté las cajas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ah what Ocho Eran ocho Bueno no pasa nada Estamos bien de vidas Es lo de menos It is fine Pensé que eran siete Y eran ocho My bad Solo jugué al tres Solo al tres Ningún otro clash Jugaste Interesante Solo no te lo recomiendo Porque igual es cortito Puede ser jodido Pero es un juego Es un juego corto Voy despacio Porque no confío No confío En la velocidad Que se agarra Crash Muy bien Invencible Pero siempre Con cuidado Que nos podemos Comer tremendo Precipicio Va Me encanta Me espirroní A romper las castas Porque tenía El invencible Ah un detalle Un detalle Del invencible Que puede ser un poquito Un arma de doble filo Es que algunos ataques Te hacen rebotar igual No te hace daño Pero reaccionas a ellos Como si te hubieran pegado Entonces Crash Puede rebotar Y ese rebote Contra los enemigos O El obstáculo Te puede matar Si no estás prevenido Para eso No es nada Tipo super grave Ni nada por el estilo Pero eso Pensás que vas a matar El enemigo Y como que rebotas Contra él Y el rebote Igual te termina Tirando un precipicio O algo por el estilo También cuando las cajas Se usan como plataformas Y estás invencible Te quedas ¿Y ahora qué? Tienes que esperar No te queda otra Tienes que dejar Que el invencible Se vaya No es negociable Opa Ricas vidas Bueno Todavía no hemos muerto Así que Creo que este nivel Podemos conseguir la gema Ya Eh ¿Para dónde era? ¿Para abajo? Creo que sí Para abajo Muy bien No sé cuánto nivel Falta Pero Yo no jodía Que estos niveles Son largos Alguna gente Lo puede joder Eso Que los niveles Sean tipo Extensos Mucha gente No es fan Prefieren niveles Más cortitos A mí no me molesta Pero sí Si hay algún reto Que pide perfección Si el nivel Es muy largo Y difícil Ahí sí capaz Digo 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 Ahí Súper no hay Fall damage Pobre Crash Se quedó sin piernas Amigo Cuesta tanto tiempo Jugando a buenos Títulos Tú Siempre Siempre se trata Todos los niveles Te piden perfección Para las gemas Jaja Claro El tema es Qué tanto Tiempo de perfección Viste Porque eso te puede matar Realmente El tipo del estrés Bueno perfecto Tenemos otra gema Un placer Diego Volverte a ver Estamos arrancando oficialmente La manía de Crash Y tenemos otra gemita Bueno acá es cuando Vamos a empezar A conseguir gemas Como un loco Porque Empiezan Empiezan a desaparecer Las gemas de color Entonces Vamos a ir Más lento Pero Nos quitamos el nivel De arriba Permanentemente El festejo El meee De festejo Bueno Cortex Power Este nivel Es Capaz Mi nivel Menos favorito De conseguir la gema Al menos No es Muy difícil Pero Dios mío Lo difícil es hacer Al cien por ciento El P.I.P. Mario Y la puerta milenaria De hecho El original No te reconocía Si hacías al cien por ciento Le daba igual Pero aparentemente Me spoilearon De esto un poquito Ehm ¿Cómo es esto? Si conseguís Absolutamente todo Y haces Todo lo que se puede hacer El icono de Mario Cambia una carita dorada El original No podías hacer eso Ah No se me resistió Lo invencible Me robaron la plata Este nivel Creo que no puedo Conseguir la gema ¿Sería acá? Perfecto Pero chusmeamos Por las dudas Creo que acá Provisaba una gema Azul Así que nada Que hacer acá De momento Nunca termine un juego Al cien por ciento Jotajaja Ni uno Técnicamente Los juegos de NES Y eso Tipo Si los terminás Cuenta como el cien por ciento Porque no hay No hay otro por ciento Vamos a decirlo de esa manera Sin cambiar mucho El original Si El original Realmente no tenía Un cien por ciento Check Y el remake Lo tiene Está bueno No pasa nada Ahora decía Nunca terminé Un juego Ever Yo no Jugar videojuegos ¿Qué te piensas Que soy? ¿Eso fue raro? Ahí quedó Bueno Entonces Si Yo me refería A los que tiene Tipos otros retos Los paso Y listo Si si Te entendí Te entendí Te estaba peleando Un poquito Solo un poquitito Este nivel Lo vamos a pasar Normal igual Porque no puedo No puedo hacer nada Al respecto Si Gema azul Que no tengo Así que vamos a ignorar De momento Y volveremos Más adelante Cuando seamos Más fuertes Y más sabios Eh Tengo Tengo 99 vidas Tengo 98 Eh It's fine Ya vamos a agarrar Alguna otra vida En algún lado Vamos a romperlo Por costumbre Vamos Y creo que ahora Van a empezar Las gemas de colores Creo No me acuerdo exactamente Habitación del generador No me acuerdo Si esta era Por ser cabra mala Tienes que rejugar Sonic 2006 Jaja Ah vos me querés ver Vos querés que pierda Los cuernos Que pierda el pelo Vos querés Vos querés que pierda todo No creo que me quede De nada Cosa José Solo quiere Verme sufrir Cabra pelada Por el stress Jaja Si 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 Este es tu objetivo Tu verdadero objetivo Ay no me pegó Eso de pedo Bien Esperemos Porque por suerte La plataforma vuelve Ay gracias Salto Coyote Te quiero Tipo malvado Con sus ojos es malvado Que no te digan lo contrario Bueno Esta plataforma gigante Se cae Entonces lo más sabio Es hacer esto Listo Ah Sonic 2006 El año En el que murió La cabra del stress Jaja Yo me divertí bastante Con Sonic 2006 Igual eh Aunque si Tuve un par de momentos Que me quedé un poquito pelado JG Juanma termina el QFA No terminaste el QFA Porque Juanma Te lo recomiendo Dale una chance Totalmente lo vale No me acuerdo si este nivel Tenía gema Que mínamente no recuerdo Bien La perspectiva Bien Bonus No te digo que te lo hagas Al 300% Pero Ah si Que se lo hiciste Ah entonces Te pelea no más Viste Te dije que Te dije Les dije Que José Te pelea Bueno Se va a conocer No les Vámonos No no Son juegazos Es indiscutible Continuemos No sé Y el DLC Y el DLC Y el DLC También Todo Todo el juego Es muy buenísimo En realidad Yo no lo termine Jaja Solo molesto Lo tenía que jugar Con alguien En strength Jaja Lesita ¿Cómo estás? Muy buenas Espero que tu inicio de semana Sea ideal Que estés pasando bien A veces te pueden meter Una caja acá arriba Bien de ocultos Pero en este caso Había una vida En vez de una caja Ah me tocó Pensá que está Aquí muriendo de calor Acá hay frío Estamos Estamos con un poquito De frío Pero nada del otro mundo Pero ya va a venir El frío Súper fuerte Ya nos va a tocar Abríguese Hidrátese Digo abríguese No abríguese No Hidrátate Perdón Ok Yo quiero que Vuelva el frío fuerte Yo era feliz Congelándome porosa Yo prefiero el frío También No está tan cerca Ok Ok Un momento de la verdad Nice Uf Atención Aparte Lo bueno del frío Es que podés Abrazar a tus seres queridos Sin problema El calor Es como Cuando hay calor No querés tocar a nadie No me toques El calor Se lo banea Quepe No he visto Mucha gente Que prefiere Que diga Que prefiere el calor Pero vas a encontrar Eventualmente Bien Nice No sé si me faltó Alguna caja Veremos Yo soy team opuesto Cuando hace calor Quiero frío Cuando hace frío Quiero calor Ahí va Perfecto Gema de color O una normal No de color Naranja Lo dijo Lo dijo Dijo que prefiere Yo no puedo Con el frío No tenés suficiente pelo Dejate crecer el pelo Hichi Esa es la clave Excepto que donde vivas Haga demasiado frío Acá no hay frío Acá en Uruguay No hay frío Extremo Por desgracia Ya encontré En clase Nos pusimos A discutir De si era mejor Tolerar el frío O el calor Y sorprendentemente Hubo gente Que dijo el calor Pero la en Pero la mayoría Dejimos frío Este nivel Si me acuerdo Que tiene una gema Si el límite Es 300 300 300 letras Por si tienen Esa duda Me encanta Que tipo Ya hasta el turno El partido Se ponen En mafiosos Los enemigos Máscara gratis Bueno Este nivel Es fácil Morir Porque me acuerdo Que hay Una sección Al final Que está Re-HDP Y si no Estás preparado Para ella Te va a obligar A hacer el nivel Todo de vuelta Luego de 300 letras Dejo de Laburar Por pereza No le pago Lo suficiente No, ni se te ocurra En el principio Es relativamente fácil Pero luego Empiezan a tirarte Barriles Que rebotan Y eso Si te cuesta Un poquito Más calcular Es un poquito Asqueroso Pero se puede Nada Nada del otro mundo Branca Bien Tira mi cosito Tira mi otro cosito Tira mi otro cosito Adiós Volví Pitch Perdón que no pude ver Mucho el topo Que gira Porque la pala Está heavy No te entiendo Devil Bat Ya estamos En el último mundo Y estamos agarrando Todas las gemas Que podemos Venimos Venimos Hoy se acaba el stream Hasta sacar el 100% Del marsupial raro Producto del experimento De Cortex Si No expliqué el lore De este juego No La idea era Tener un sirviente La idea era Tener un sirviente Para conquistar el mundo Y el experimento Salió mal Bastante mal Aparentemente Y bueno Nació Crash Crash Bandicoot Nació De la forma Que lo conocemos Debido a lo mal Que salió el experimento ¿Viste algo De Xbox? Vi Muy de costado Hasta donde yo sé No vi nada Tipo que me interesara Por cierto Alejo No sé Si te saludé Alejo Hernán Pero muy buenas Muy buenas Te saludo Si te saludé Te saludo de vuelta Porque estoy inseguro Si te salude No me importa la vida Y activamos el bonus El lore es solo Para los pacientes Que esperan En la pantalla De título Hasta que aparece La cinemática Lul Si me parece sorprendente Que no sea forzada La cinemática Ahí va Estar rompieron Todas las cajas Llego esto Adiós No es que no me sirve La vida Tengo 99 vidas No me sirven de nada ¿Qué preguntaste? Tanta sería la segunda Ya tenés 99 plus Soy un poquito abusivo Pero no pasa nada Ya cuando consiga Alguna gema Voy a perder Alguna vida Aparte que igual No quiero morir Porque si muero Tengo que hacer El nivel de vuelta Porque quiero la gema No cae No cae No cae nada Listo GG Estaría para pasarlo Ah Ya sé Me faltaron Tres cajas Oh no Bueno Hay que hacer El nivel de vuelta ¿Dónde estaban Esas tres cajas? Ah y capaz La explosión No rompió Todas las cajas Creo Capaz La explosión No rompió Todas las cajas Qué cagada ¿No? Qué lástima Ah La ventaja Del 3 De esquivar De costado Ja 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 Sí Es muy abusable En este juego Pero es adrede Es claramente adrede Oh Una raid Sonukaze Muy buenas ¿Cómo estás Sonukaze? Un placer Un placer Bienvenidos Gracias por la raid Dijo Estremea Crash Yo quiero Yo quiero ver Crash Gracias miau ¿Cómo estás? Ah ¿No funciona Canjes de mimarme? Oh me tiran vidas ¿Se buggearon los canjes? No creo Pero Ok pues voy a hacer Oh ahí está A ver Eso es Fortnite Si es Fortnite ¿Cómo ha cambiado Fortnite? No lo reconozco Ah mira ahí Si anda 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 Si Excelente Ja ja Bienvenidos gente Bienvenidos Gracias Gracias a Enzo Por hacerle el So a Sonukaze Bienvenidos a Crash Bandicoot Estamos haciendo El 100% No parece Fortnite O sea Imagino que para la gente Que juega a Fortnite Este tipo obviamente lo es Pero yo no veo Yo hace tanto que no veo Fortnite Que cada vez que lo veo Parece otro juego La mayoría del tiempo Lo único que me hace Darme cuenta que Fortnite es por los sonidos Nada más Solo por eso Pero muy venido Miau También Bienvenido a todos Que te pongas Incómodos 100% Run de Crash 1 Arrancamos la Crash Manía Como corresponde No sé que Me faltaron 3 cajas Y no sé cuáles fueron Mi única teoría Es que fueron las cajas De la explosión No más Eso flotó Esa era la única caja Que había ahí Voy al costado Bien También noto Que la caja El barril que rebota Demora más En atacar Tipo se queda Esperando más tiempo Con NES Remix Ah me gustaría jugar Eso eventualmente También La versión Ultimate de NES Remix También estaría bonita Ok Eso explotó No hay chance No hay chance Que eso no explotara Adiós Eso debería ser todo ¿Verdad? Te va perfecto Ni idea Que caja me faltó Tenemos otra esquema De color Tenemos la azul Tarará Coordinamos por privado ¿Se van a mandar Cubehead Cooperativo? Buena suerte muchachos Ojalá no pierdan su amistad ¿Qué tal le va Con el Crash? Ahora sí Muy muy bien Sí De haber sido La explosión Tenemos 99 vidas Estamos en el último mundo Tenemos una de las llaves secretas Hicimos unos cuantos niveles Súper difíciles Con todo Venimos Venimos a full Esta jefa es una burdez Piña Cabra mala Quiere que Nos caguemos a piña Sí, obvio Ya me tiran Me tiran todos Este que me tiene Mucha vida Pero es facilito Decime que hiciste Cosplay De este De este bicho Ojalá Claro Si hay muchos Toad Y están al pedo Por lo menos Que sirvan Para algo La calentera Debo Al menos que sirvan El proyectil ¿Sabes que puedes Pagarle doble? De hecho No, no sabía Lito Ha muerto Me encanta Que se caiga Simplemente Ahí deprimido Siguiente Bueno Se viene Se viene Se viene Nivel de miércoles El puente El puente De porquería El crash No ¿Sabes que la gente Votó más Por el crash rush? Bueno Empezamos así Mira Así empieza Así empieza Nivel Empezamos A full Estas vidas No las voy a agarrar A propósito Porque igual No las preciso Este puente Este puente Es una basura No es por bajar Ah Bueno Está bien Pensé que iba a volver Ok Ya sé que el jabalismo Mala leche Bueno Para eso no agarra la vida Mira Porque ahora puedo hacer eso Este puente voy a morir ¿Eh? Yo aviso Bastante El nivel No hay que hacer nada raro En este nivel Por suerte Eso es lo único raro Que tienes que hacer al principio Ese camino invisible El resto del nivel Es simplemente Sobrevivir No morir Que es fácil decirlo Simplemente no mueras Ajá Pero está de menos Viste Ahí la gente estaba Justo la gente estaba Argumentando Capaz podés comentar A favor Juanma Y ahí hacer conversación De que la gente Estaba diciendo Que no sé que le ven Al Crash Bash Y por eso ¿Qué le ves tú A Crash Bash? ¿Por qué lo deseas En tu corazón? En tu vida? Tranca No voy a agarrar esa vida Aunque me tapa la visión Ah, no llego ni a palo Voy a tener que saltar a huevo Está horriblemente posicionada La tortuga Ok Yo la ve Crash Bash Es más corto también Sí, toda la avenida De Crash Va a ser Bastante más corta Perfecto Vieron que cada sección Te mete en vidas Porque saben que vas a morir They know Saben muy bien Javier y miércoles No te quiero Uff Todo parte del plan El Mario Party De Play De Play 1 Sí, sí, sí Aunque más enfocado En los minijuegos ¿No? Tengo entendido No hay un tablero O algo por el estilo Opa Pensé que había llegado Ok Acá hay que hacerse hinchadas Ahí va, bien Bien No te mueras Ni idea Solo lo conozco Un poco más Mario Party Crash de más o menos Podés ir corriendo por la puerta Sí, por la cuerda Sí, lo sé Pero ustedes no quieren ver eso Yo sé que sí Yo sé que es el caso Ustedes quieren verme sufrir Agarro de todas las cositas Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo legítimamente Ah, esa última caja No se puede romper No pagué entrada mod Para no verte sufrir Pitchit ¿Cómo lo supo? Ustedes saben Ustedes saben Crash Bash Lo tengo original Es una pena Que solo ciclearon Los mismos juegos Pero con diferentes reglas ¿No tenés vidas? Sí, no tenés vidas Bueno Una suba Alejo Hernán Sí, no puedo tener más vidas Estoy Estoy full terreno Un poco más Un poco más Listo Nos fuimos Decime que no me faltó Ninguna caja Por favor Perfecto Listo Ya está Me quité este nivel De arriba Tarará Bueno, este fue uno de los peores niveles Llevamos el 60% Y eso está tipo Emocionado Este nivel tiene una caja extra Que si no se puede romper No, lo del bonus No cuenta Ya me están dando miedo Por eso no me gusta Por eso no me gusta tanto Pensé que había saltado Un poquito antes Slipper y Rip Usted sabe Esa persona sabe Disfruten su sub Vamos a hacer lo posible Para mejoras Para mejorarlas Para mejorarlas aún más Porque tiene dos checkpoints Y eso no se puede romper No se puede romper No se puede romper Y este es un nivel Y este es un nivel Que también puedo hacer De una Porque la recompensa Fuck La recompensa es Una gema de color Entonces de por sí Lo puedo hacer No me acuerdo Qué nivel era Que precisás Una gema de color Para conseguir la gema de color No me acuerdo Qué nivel era O sea que Hay una excepción Que hasta que no hagas La otra No podés conseguir La última Creo que capaz Era el nivel oscuro El nivel oscuro Que no ves nada Creo que precisás La gema amarilla Que la gema amarilla Es la última Que conseguís Que está literalmente En el nivel final Creo que era ese El asunto Lights out Lights out Ahí va Gracias Ese era el nombre Sí Bueno Pinta bien Pinta bien El panorama Gente Apróntense Se viene Sorprendente No llega hasta ahí Crash Se resbala Voy a botar acá Un rato Si tengo que simplemente Presionar abajo En el momento Que presiono Una diagonal Crash Se me va Para lugares Imposibles Mirá de lado positivo No es Stormy Ascent A ese nivelito Ya también Eventualmente Me alegra mucho Haber hecho El The Sunset De una Sunset vista Haber uno sacado De arriba Tan temprano Eso fue Muy bonito Ok Y ahora presioná Solo abajo Bien Casi no llego Pero bien Hay Viste que no te dan Máscara Son Son re buena onda También Aunque no hay Muchos enemigos Los enemigos que hay Son Son estas manos Extrañas Re creepy Vamos a que baje Y para acá pájaro Entonces por eso te digo No tenés que apurarte Esto es pura paciencia Bien Oye Me apuré Un poquitito Me apuré A penitas Pero me apuré Bien Llega 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 Bien Ya ni puedo Ya ni puedo comentar Porque Estos niveles Están de menos O sea Son re divertidos Que conste Pero Son tensos Y de vuelta Todos los errores Que cometo Han sido Siempre 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 Mi culpa No es culpa Del juego No se siente Se siente re bien De jugar Y no sentís Que te robe La plata Bueno Un checkpoint Pero obviamente No lo vamos a usar No se apuren Y nos di el ejemplo De apurarse Con un susto Incluido Respirar es opcional No viste Que estoy Ahí Con toda la dureza No de hecho No es que me apuré Es que casi Me quedo Casi marcho Pero Son justos Son justos Son justos Oui Oui It's fine It's fine It's fine It's fine It's fine S jakT Picante Muy picante Para una máscara no hablamos, ¿no? No había ni una máscara en todo este nivel, ¿no? En el original era más difícil esta zona ¿Pero este es el original? Oh, entendí mal tu comentario, Daragix Capaz, debo haber entendido mal el comentario Aku, vení para acá Porfa, más te vale que Aku esté acá cuando vuelva Más te vale que Aku esté cuando vuelva Porque si no voy a llorar Bueno, nada que hacer Pensé que era el remake Soy la segunda persona que dice esto Ah, que la falta, Urukuba, bien Me llama la atención que la gente piensa que es el remake Me pregunto por qué Nooo, Rik Ok, vamos a practicar igual Never mind Ok, este salto no lo tengo Acá Está ¿Cuánto me faltaba? Y nivel no me faltaba nada, seguramente Vamos a seguir por Por practicar, más que nada Pa, todavía me faltaba No me morí cerca No me morí cerca de la meta Me faltaban dos secciones más Qué cagada Bueno, se vuelve a intentar Este nivel es opcional en el remake No te estarás confundiendo con el nivel Con el otro nivel Porque hay otro nivel que es parecido a este Que es mucho más difícil Que está al final del mapa Slippery Clean Vamos de vuelta Casi lo tenemos, lo tenemos Hice mal ese salto Ay, empiezo con máscara, nice Cuestión de no palmar ahora Así puedo conservar la mascarita Se me está desconectando constantemente el chat de Twitch, aparentemente Pero el stream parece estar sanito Claro, Stormy Ascent Creo que a eso se refiere Por lo tanto estoy jugando El juego en resolución original y todo No le metí nada en particular De tipo, de escalado de estructuras o algo Pero llama la atención que la gente Piensa que es el remake Bien, eso estuvo mucho mejor Sí, me conecté ya por ratito A mí ya es como la tercera o cuarta vez Que me dice que el chat se ha vuelto a conectar No parece que esté perdiendo mensajes De todas formas Pero me llama la atención Acá lo más importante es no perder la paciencia Porque en general, viste Capaz jugás bien hasta que Cometés un error Y cuando cometés un error Empezás a cometer más errores Bien O sea, la paciencia Uy, me apuré más que antes Tranca que el juego no se va a ningún lado El juego no se va a ningún lado ¿Llegaré? Sí Casi me apuró Qué bueno que frené ahí un momentito Ya sé cuál salto es el que no tengo que Arruinar No me interesa esto, gracias No me interesa lo que vende Entonces, estos son los niveles que realmente te ponen la paciencia Porque de vuelta reinicias todo el maldito nivel si morís Lo bueno es que ahora estoy mentalizado Porque si llego a fallar ese salto Y puedo caer en la plataforma de pinchos Para intentar salvarla Eso es algo que puedo hacer Porque vieron que hay pinchos ahí abajo Y esos pinchos son una plataforma Entonces, si reacciona a tiempo Puedo intentar salvarla si me llevo a caer No en cualquier lado Adiós Pid suerte con el juguito Con el juguito Dale, cuídate José José Aprovecho si estás comiendo Imagino que vas a terminar de comer Te vas a la universidad Pórtese bien Cualquier cosa va a quedar el bot Si querés verlo luego Creo que te falte Pero cuídese, cuídese Uno Dos Aku Aku Va a quedar ahí Ya sabemos Si tengo la máscara doble Ya comen Ya toca ir a la Uncuyo Los veo por Yotop Dale, cuídate Gracias Nice Salió bien Gracias De nuevo, no tenés que agarrar todo Agarrás lo que te sirve Pero está, ahora mismo no me sirve mucho Bien, máscara mejorada Ahí va Hola Cosojo Yo ni me acuerdo Qué tan difícil era Honestamente Ha pasado un tiempo Ahora estoy dudando ¿Viste? Bien Uno Dos Tres Muy bien Tierra firme Casi me caigo De la manera más estúpida posible Listo We done Creo A ver Perfect Ta Hubo mi edit Hubo mi edit Pero se pudo Solo tiene un simple checkpoint Y está a la mitad del nivel Y luego tenés que conseguir la gema Eso GGs Bueno, se viene el ice out Otro nivel que a la gente La gente le da cosita Creo que este nivel no puedo conseguir la gema Creo Creo Capaz ya la tengo Ahí lo descubriremos Genuamente no me acuerdo Pero gracias Gracias por los gGs Bueno La característica es eso Tenés a Kubaku Siempre Pero es tu lámpara Y si te pegan Te quedas sin lámpara Y no ver Excepto que te sepas El nivel de memoria Es el equivalente a la muerte Así que pueden ver el problema Simple nivel Pero muy interesante Pero puedes hacer cosas como esta Viste Puedes hacer estas chanchadas Para tratar de navegar En el nivel En la medida de lo posible Por ejemplo Ahí se apagó Y es como No se apaga de golpe Se apaga lentamente Entonces te da Algo de tiempo De intentar recuperarte En lo que se termina de apagar Pero el tiempo De lo prendido De Aku No es muy generoso Ratitas Me gusta Tipo Son ratitas Re gorditas Casi parecen Ardichas voladoras 1, 2, 3 Ah y también hay Este juego tiene un sistema de combos Si rebotasen muchos enemigos Te da más frutitas Y no se si pasados ciertos puntos Te da vidas No me acuerdo ahora Rip Gema amarilla No puedo hacer este nivel Puedo jugarlo normal La gema amarilla Es la última What the fuck fue eso Y me mandé un Mario Brosker Y salté en el muro Hice un salto muro Aprecio Aprecio a Sean Quien es Ese es Hax Si si Tom Tom Saltó en el muro Lo vi Lo sentí Tendría que haberme muerto ahí Ah lo bueno es que este nivel Porque de momento Lo puedo ignorar Bueno ahí me salve de pedo Esperamos Otro detalle es La plataforma no se cae Enseguida Entonces Se perizaje o se coordinen Los astros No está tan mal Listo nos fuimos Siguiente Tal vez este nivel Se puede hacer sin morir No era tan malo Este nivel está la llave Así que hay que buscarla No solo hay que conseguir la llave No solo hay que encontrar Perdón No solo tengo que conseguir la gema No solo tengo que conseguir Los tres cortex Sino que tengo que completar La bonus stage Si o si Así que vamos a ver Deseame suerte Este va a ser un nivel extenso Arañita Chao Me encanta la animación de esa araña Éxitos Gracias Gracias No me acuerdo si este nivel Usaba gema Creo que sí Pero ahora es muy probable Que ya la tenga Me acuerdo Mejorado Esa vida No me sirve No No, no me sirve La puedo ignorar Acá te puede engañar La perspectiva Pero la mayoría del tiempo Un hack Para aprender a jugar Mejor a este juego La mayoría del tiempo Los saltos son completos A lo que me refiero A un salto completo Es que saltás Y no dejas de presionar Hacia la dirección Por ejemplo esto es full Viste No dudas ¿Ves que la distancia es fija? Saltás y presionás Constantemente Hasta que tocas el piso Y cuando tocas el piso Recién ahí Dejas de avanzar Hacia adelante Bien, ahí está Un córtex Muchos saltos son así Realmente Tengo, por ejemplo Esto es full Ahí frené un poquito Sí Pero tengo la sombra De referencia La sombra No la somfra No sé qué dije ahí Me falló la lengua Si muero No pasa nada Porque igual Tengo que Tengo que hacerlo De córtex Así que Estaría bueno hacerlo Todo de una Uy, me pegó Estaría bueno hacer Todo de una Mira, gema azul Bien Pero vamos a ver Qué pasa Ahí va Esa caja Esa caja Me la acuerdo Porque me acuerdo Que no No podía Hacer este nivel No podía conseguir La gema Y era porque Había una caja Ahí Bien de mala onda Ok Invencible Y acá por ejemplo Todos estos saltos Son full Entonces no dudas Estos también son Todos full Uno Dos Da miedito Pero no, no Es más fácil De lo que parece Y creo que No podés conseguir La llave Si no haces ¿Cómo es esto? Si no tenés la gema Entonces sí O sí Precisa la gema azul Para conseguir la llave De este nivel Uno Dos Tres Vida Llego de eso Gracias Estamos bien Estoy seguro No perdí ninguna caja Oh Bueno ¿Pan quién quiere Para que quede crash? Estamos bien igual Pobre crash He's fine He's fine Buenas cabrín ¿Cómo estás? Boompankeki Muy buenas Welcome Al 100% Ah y la cagué Bueno Todavía no he muerto Creo que acá estaba Creo que acá estaba Ne Acá estaba El que me faltaba ¿No? Sí Creo que ya perdí el bonus Creo que no tenía que hacer eso Bueno No me pasa nada Todavía no me morí Así que puedo hacer Puedo conseguir la gema Ay Sí ¿Cómo sabes eso? Por la frutita La frutita que está flotando en el aire Te dice que camines a esa dirección Bienvenido a la manía de crash Sí Me perdí la fruta Me perdí a Cortex Que boludo Bueno Lo bueno es que lo de Cortex Lo puedo rullar Porque ahora ya sé Dónde están los tres Y acá volvemos Por el camino invisible Es un poquito Bullshit Sí Pero igual el juego Te da un indicador De que hay Algo Aparte que el juego En parte ya te enseñó Que hay Como si está Un camino invisible Que el juego Tiene plataformas invisibles Entonces Se puede Se puede Te podés dar cuenta Bonus Yo pensaba que los bonus Eran parte del porcentaje Porque te guardaba la partida Pero no La idea del bonus Es poder guardar el medio De un nivel Si tenés algo importante Pero sí me pareció Medio raro Porque podés Guardar constantemente En este juego Uy Bueno Rip Rimiakuaku Ahí voy a esperar Tenga Llevo eso Muchas gracias Pero bueno Mi do Y adiós Tema ahora Es que me quedé sin Aku Así que hay una chance Muy alta De que capaz Muera por algún enemigo Vamos a ver We shall see Si no Bueno Toca hacer el nivel de vuelta Pasaron los murciélagos Muy bien Murciélagos otra vez Ya se Desconearon Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ok Creo que deberíamos Tener la gema Dice Desconectó el chat Otra vez Twitch está bogeado Ok Perfecto Así que puedo rullar Puedo rullar Cortex Ni toca hacer de nuevo El Carlos Y está Igual vamos a Vamos a rullar este nivel Y vamos a conseguir los Cortex Si no tenía que matar A esa serpiente Ese fue mi error Porque la explosión Aleja El que me sirve Vamos vuelta Y después que tengamos La última gema amarilla Vamos a volver Todo para atrás Y vamos a hacer Los niveles que precisamos Bueno La mejor parte Ahora es que puedo Ignorar todo Me puedo morir Puedo hacer cagadas Mientras consigo Las tres cabecitas amarillas Estamos bien A ver la Kuaku Capaz utilizo la Kuaku A propósito Para darme Contra la serpiente Aunque no sé Si a Kuaku La manda volando La serpiente El tema es Darle Que no se dé Contra los explosivos Ese es el tema Voy a hacerlo mejor Para saltarle arriba Lo malo es que Este nivel es largo Así que encima No voy a querer Fallar el bonus Pero como vieron La mayoría No son muy difíciles Especialmente Bueno No me afecta eso Por suerte Como si esto Podés ignorar las cajas Esa es la clave Porque la gente piensa Me saco la gafa Me saco la gafa Un segundo Plim O no Ahí va Ahí me saco las gafas Ahí quedamos ¿Qué es este canje? Me sacaste las gafas Tal cual Y como lo dice Ahora veo menos Para que Wow La nota Nota Toma nota Para la gente No sabía Las cabras No ver un poroto Aparentemente No tienen muy buena visión No tenemos muy buena visión Debería decir Mal yo Mal yo Mira este canjeo Chan ¿Qué me va a canjear? Tengo miedo Cuando Mi auto está planeando algo Algo malévolo A ver Y Peach Are you winning son? De hecho Si I am winning A lot Me está yendo muy bien Jason De maravilla Acá está el primer Cortex ¿No? Si Ya terminamos Estamos casi en el final del juego Estoy morando un poquito nomás Un poquito más Nada más Porque quiero las Quiero las gemas Quiero todo Pero ya vamos Creo que 70% del juego Capaz más No miré el porcentaje Y este canjeo también Avalanche Bueno A bien A bien Tenía que ser muy específico Tenía que mostrarle todo Si o si Muy bien Como puedes ver De vidas no tenemos problema Jason Ok Invencible El 1 El Crash 1 Es el que más jugué Porque es el que más Se me hace más rápido De jugar Aunque el 2 También es cortito Si sabes lo que estás haciendo No tendría por qué romper Estas cajas Pero es divertido Es satisfactorio romper cajitas No tenía que ir por No es necesario ir por esta ruta Estoy pensando Pensé que la cabeza estaba por acá Pero no No, no está por acá la cabeza No tengo que hacer esta ruta Es un lindo bonus Pero no es necesario Destrucción cajera Mirá como toma notas Los buenos cortes Son una pingdonga Por suerte El primero El primero lo hice de una Pero ahora vamos a ver Si tengo la misma suerte Con este No llegué Pero no pasa nada Ya tengo la gema acá Así que no me afecta De hecho Ahora si vuelvo a cometer El mismo error Me puedo matar Entonces Puedo volver a intentar A conseguir Perdón Se me fue la voz Esta de acá Bien Perfecto Dos Lo malo es que si fallo Algunos Tengo que hacer el nivel de vuelta De cero No es negociable Pim Pim Listo A ver Que venga Ojalá lo hagamos Ojalá lo hagamos de una Así no perdemos más tiempo En este nivel Ok Tres Bien Muy bien Dame la llave Gracias Listo Cuidón Tenemos las dos llaves Dos llaves Tres de gemas Veintiocho niveles Ahora que terminar el nivel No más Va En realidad No sé si es necesario Terminar el nivel Pero no me voy a arreglar No me interesa arreglarme Viste Ante todo Paciencia Qué fácil Son juegazos Los crush La verdad que Ahora que Hace mucho que no los jugaba Y la verdad que Volveros a jugar Me he dado cuenta Que sí Son juegazos Incluso morir Es divertido Sacás Pobre Crash Uno Dos Bien Crash está bien Gente No se preocupen Y listo Vamos al nivel Secreto Que nivel Secreto Tremendo Masaje El nivel Secreto Es uno Jodido Porque es de Oscuridad También No sé Si lo puedo Hacer Ahora Family In the dark No me acuerdo Si precisaba Gema Creo que no Y bueno Es el nivel De oscuridad Más difícil Todavía Bueno No tenía fe Que les iba a gustar El metanite Y me alegra No haber estado En lo incorrecto Está muy bien Hecho ese mote También El pibe Que hace Esos emotes Está durazo Lo encontré Porque vi Que dibujó Un metanite Y dije Bo Ese metanite Está Súper legítimo Y no No falló Le he pedido Que dibujé Un metanite Sentado Y pudo hacerlo The madman Did it Mi primer Emote De hype Tú Eres Mi hype Este nivel Vamos a estar Más serios Que está Un poquito De menos Miércoles Agarrarme Al ciclo Igual Por suerte Llegó La luz Realmente No quiero Frenar Mucho En estas Cosas Bien Arañita Chao Arañita Dos Tres Chao Arañitas Ahí viene La plataforma Vamos a esperar Se va La plataforma Vuelve La plataforma Saltamos Básicamente La clave De este nivel Es saber Cuando romper Cuando romper La máscara Bien Pasamos Si la rompe Es muy early Capaz Te jode El ciclo Uy Pasé Bien Y encima Se dan cuenta Que este nivel Es Un poquito Larguerucho Sería Carño Bien Miércoles Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Esperemos No tengo prisa Se va la araña Vuelve la araña Vuelvo yo Esperemos Bien Araña 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 Se acabó el nivel Listo We done Que lindo juego Parece indie Y perfecto La voz que se escucha Cuando rompe ciertas cajas De quien es la voz Aku Aku Es la máscara El Unibaba La máscara es un personaje No es un objeto Sigamos Para que me Para que me saque un poco las manos Si Lo hice la primera Pero Vos te pensás que no sudo igual Un segundo El nivel de hermano de este es un olor Es un dolor Ese era el nivel de hermano A gran A gran Castle Machinery Muy bien No nos queda demasiado Aunque te vamos a tener que Ah mira Este es un easter egg Tipo como tenemos la gema verde Mira esto Mira eso Mira eso Todas esas vidas Puedes saltearte el nivel entero Pero Si te salteas el nivel entero Obviamente no consigo la gema Así que hay que hacer el nivel Legítimamente Pero Me pregunto si en speedruns Consiguen la gema verde Porque te permite saltearte Todo este nivel Y si los niveles son los amigos Que hicimos en el camino Un poco robado De Country 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 No se me apa Si No me sorprendería Pero está perfecto A mi me gusta Que todo tenga sentido Un mundo orgánico Siempre me parece Mucho más copado Bueno Creo que este nivel No tenía muchas cajas Pero tenía las suficientes Como para hacer Tu hermana no tiene sentido Y bueno No porque no existe Me sorprendería Que si tuviera sentido Garen Eso sería Eso me preocuparía Tranga Sale acá Casi me tocó La tubería Prendida a fuego No creo que le sorprenda Pero Lo que está caliente Quema Ok Un angelito Me cuesta mucho Comentar de cualquier cosa Cuando estoy jugando Estos juegos Tienes Esquizofrenia Peach Un poquito No, no realmente Aunque definitivamente Algo que Algo que te hace El streaming Para la gente Que no stremea Una consecuencia Que definitivamente Te hace Es que Empezas a hablar Más en voz alta Por más que no haya Nadie Entonces decís Entonces en vez de pensar Debería Comprar mayonesa No está mal Pero esa música Jesucristo Ah si La música de Crash 1 No me parece muy destacable Más allá del tema principal Crash Crash no es tan reconocido Por su música Debo admitir Al menos Yo no recuerdo Muchas canciones De Crash Bandicoot Que voy a decir Que Al streamear Te da la consecuencia De empezar a hablar En voz alta Entonces Empezas a decir La lista de compras En voz alta Por ejemplo En vez de estarla pensando Para adentro Porque te queda La costumbre De que Técnicamente Es lo que estoy haciendo Ahora Hablar en voz alta A la nada A la nada Entre comillas Obviamente no Porque estoy streameando Pero Te volvés prota De videojuegos En la vida real Y no lo haces A propósito A veces Se te escapa Se te escapa Hablar en voz alta Por accidente Tipo no es adrede Pero desde que te conozco Siempre hablaste solo Si no que me escuchaste A solas No te puedo creer Excepto que tengas cámaras ¿Tenés cámaras En mi casa Game de ida de compra Super realista Bueno Está Supermarket Simulator Si tenés eso también Aunque ahí sos El que tenés Del supermercado No el que va A comprar Básicamente Nice Vamos Tranquilito Sin prisa Ya estamos cerca Del final nivel Creo Como que tenés Pocas vidas ¿No? Me encanta Que dijiste lo mismo Que eso Cosa José Y vos Se llevarían re bien Se tienen que conocer Más ustedes dos Los mismos comentarios No sabés cuántas veces Vos y José Dicen algo Prácticamente igual Es impresionante El Milk Inside the Five Of Milk Jugué a ese juego Y me sorprendió Y ahora mi pareja Se compró la secuela Listo Tengo intriga Si la secuela Va a estar tan buena Perfecto Otra gemita ¿Es de color? No Es una normal Dale Faltan 11 gemas ¿Y secuela O secuela? Secuela Siempre secuela Solo 81% Disgaste Disgaste Estoy trabajando En ello Estoy trabajando En ello Tenerme paciencia Un poco más De paciencia Me quedan Dos niveles Nomás Y estos dos niveles Creo que tienen Gema El último Tiene Gema Bueno Jefe Ay me pego Ay bueno Empecé Muy bien ¿Cómo no jugar Crash Bandicoot? Espera Spawneaste Así nomás Con el jefe Exter Si No hay No hay ¿Cómo es esto? Expectativas O algo Simplemente Spawneas Y hasta el jefe Bien 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 GG Jugué mal igual Que conste Pero ya se murió Son re simples Los jefes De crash Bueno ¿Eso fue un jefe? Eso fue un jefe Es correcto Malvado Maldito voz No dura nada No Están hechos de goma Bueno Este nivel Está de menos Así que vamos A ver Qué pasa Más que nada Hacerlo sin morir Bro Un papel mojado Dura más Y eso Porque no viste El primer jefe El primer jefe Lo podés matar Creo que Tipo No sé En 30 segundos O menos Probablemente menos Papel mojado Boludo Qué manera Qué manera Qué manera Bizarra De insultar Esto es un comercial De papel higiénico Parece No Acá te hacen la jodita De que te ponen Te ponen una TNT Acá escondida Porque son re graciosos Entonces vas a ir Con toda la fe A pegarle a la caja Y te morís Bueno Bonos Pinto Ya que estamos Otro bono más No me voy a calmar la cabeza Con esto Porque ya De nuevo Tengo Estoy lleno de vidas Vamos a seguir Lo que tiene No sé si lo mencioné No me acuerdo Las bonus Son un checkpoint Entonces por ejemplo Si ahora me muero Si me caigo Me muero Spawneo Acá Tipo donde spawnee Cuando cargue Voy a spawnear acá Este enemigo Nunca me gustó Adiós Y ese grito Ese stock effect Se abre la portita Guarda con el slime Tienes pocas vidas Como para no tenerle El cien por ciento Es broma Solo es troleo Solo vengo a preguntar Si habrá speedrun De este juego Si habrá speedrun De este juego Alguna What the fuck Alguna gente Consideraría esto Una speedrun Del cien por ciento Voy a tener que hacer El nivel de vuelta Porque me morí Entiendo por qué me morí Pero al mismo tiempo What the fuck ¿Qué? Bueno Preciso esta gema Si o si Malo culiao Skill licuado Skill licuado Licuado de skill Es todo malo Y te volverás Un diez por ciento Más gamer Ay, espera Nunca había visto Que la puerta Fuera peligrosa O sea Cuenta como muerte Por aplastamiento Sin duda Me las ingenié Dejame a mí Para ingeniar O inventar Nuevas maneras De morir Ay, pensé Que me había dado Porque nunca Viste a Peach Con una puerta Ay, no mencionen Puertas No mencionen Puertas Para Voy a esperar Mi debilidad Mi kriptonita Y así Soy show De mil maneras De morir Para Voy a esperar No me gusta El tagmin No me gusta El tagmin Con el que voy Siempre me da miedo Al pegarle A los enemigos De De caerme Tipo Que el momentum De pegarle A mi enemigo Me lleve Hacia adelante Y me mate Un, dos, tres Aparte La plataforma Del piso No dura nada Bien Mucha TNT Mi favorita Vamos a esperar Que explote Se abrió la portita Muy bonita Esta parte Está de menos No Ay, no le pegué Esperen ¿Esto puede destruir dedos? No Por suerte No Es los más Los cash de más adelante Los que ¿Cómo es esto? Los crash de más adelante Son los que Tenés que mallear el giro Para ir más rápido Lo que pasa Es que cuando le pegas A algún enemigo Tu giro se puede extender Y eso te puede hacer Perder un poquito Tu posición Más de lo que pensabas Más de lo que te gustaría Ahí Ahí Estos son los últimos niveles Así que me va a costar También conseguir la gema Malísimo Malísimo Malardo ¿Te pegó? No No me pego No me hizo Me gustaría tener una máscara Pero no todo se puede En esa vida Porque detesto Los enemigos F de fall F de fall No puso pared No tenía No tenía Bloques de tierra Para poner pared Entonces no anunciaron Nada súper importante En la Summer Phase Por cierto Yo disfruté Sonic's Shadow Generation Lo vamos a jugar día uno No lo voy a preordenar No me interesa Preordenar juegos Me parece tipo Una mala práctica No quiero apoyar eso Silkson anunciaron ¿No lo viste? No, no lo anunciaron Lamentablemente El maquillaje de payaso Es relevante Cada día que pasa Me duele cada vez Boludo Aparte en el 2022 Dijeron Che En el 2022 Dijeron Silkson sale este año Lo dijeron los devs 2022 What the fuck is happening? Ya estamos tirando Para el 2025 ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó? Me gusta la cara de Crash La cara de Uh ¿Cómo terminé aquí? Preorder es tan malo Como pagar el preorder De Duknuken Y hasta cuando salió Para ser un gran pedazo De mierda De mierda Mintieron tan naturalmente Como respiraban Exacto Ay Acá necesito el timing ¿Eh? Bueno Te ando acá Voy a practicar esa parte Esa parte Tenemos problemas Con esa parte Voy a practicarla No voy a No voy a iniciar nivel Todavía No vamos a practicarla Antes de Ahí Ok Vamos a hacer nuestro nivel Solo por practicar El dam Ay no vi el slime Por estar mirando el chat No había visto que fue Ni el slime Me gustó Me fascinó No sé si lo vieron Me fascinó El arma Tritura Tritura Cráneos Agarrás los cráneos De tus enemigos Y los usás Para disparar Tipo escopetas De hueso Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Soy recién llegado Me llamo José Morales Satán ¿Otro Satán más? Curioso Muy buenas Tenemos como Tipo dos Tres Satanes Ya tipo Que nos están siguiendo Mucho gusto Mucho gusto José ¿Cómo te lo te ha dado la vida? Bienvenido A Crash Bandicoot Estamos haciendo el 100% Y estamos ya en la última stage Estoy practicando ahora Porque esta gema Me va a costar un poquito Ya veo Un, dos, tres Un Satanas más Otro Satanas Hablando Aparte Mencionamos Doom Mencionamos Doom Y apareció Satán ¿Viste? ¿Coincidencia? No lo creo Este slime acá jodiendo Ay Respaunea Más solete No lo podían hacer Eh Pero no Mostrarle un arma nueva Que me fascinó No, es tipo Literalmente es lo que suena Tritura cráneos Y tira los perdigones De hueso A los enemigos Es hermoso Uy, el timing de esto Menos mal que seguí practicando Por las dudas Ahora ¿Qué te pareció el Dreganaje? El Dragon Age No lo vi No lo vi Pero no me interesa mucho Dragon Age Debo admitir Y acá esperás a que Plosten las cajas Y se acaba el nivel ¿Verdad jugar en Inside Dream? ¿Eras un malo culiao? En stream todavía no Pero lo pienso jugar Sí, José Cierto que eras un malo culiao Jugué en Dragon Age El ¿Cómo es esto? ¿El Origins era el nombre? Tal vez a veces se referían a señoras Cuando decían que los juegos son del diablo Hacen que parezca un satanás En el chat Tenían la razón Todo este tiempo Sí, el primero Ah, sí, jugué y terminé Lo terminé ese Tengo un Dragon Age Bajo mi cinturón Jugué el Inquisition El último que salió No me gustó Lo dejé de jugar No, no me gustó ese Me aburrió genuinamente Bueno, ya tenemos todo para terminar Pero el Inquisition es malsísimo Sí, sí, me di cuenta Que era malísimo Créeme que me di cuenta Sí, pensamos José Por cierto Pensamos jugar todos los crashes Así que si te interesa eso Bienvenido sea No es lo único que vamos a jugar Pero es una jornada Que vamos a hacer No Ay, pensé que Por un segundo pensé que había estado tarde No, tranca, pará Esperá Porque si no les pego a los dos No me sirve Ahí va Yo tengo un Crash para que jueges Solo borra la carpeta Si están 32 en stream Uh, ya lo pruebo No, mal timing Este nunca te va a pegar Si lo rullas No apunta bien Este señor Va a ponerle diamita Vamos a sacar uno Acá arriba A mí me no tocas por nada Pero la voy a Mi pesa Me cosa José Gracias por usar parte de tu tipo Para vernos un ratito Se aprecia banda Bueno Esto de vuelta No Para Ay Me pegó en el último frame ¿Verdad? Qué triste Va de vuelta Y los tres dígitos De la parte trasera De la tarjet No ya pasamos Este nivel No tengo No tengo la gema Preciso Preciso la gema Ese es el gran tema Daftan Ok ¿Tristeza? ¿No morí electrificado? ¿No la sabés? No, todavía no la aprendí Estoy en eso Estoy en eso Visto que decís haber estudiado Bueno, estoy estudiando Ya voy a poder Ya voy a poder Hoy tengo libre El tormento empieza mañana Quemar almas No es gratis La gema De los achicharrados De los achicharrados Sí, aparte Esta es la última gema Del color Entonces consigo esta gema Y me voy para atrás A conseguir las otras gemas Y dicen Si estoy una quemación De almas Me hago una persona Sofisticada Que nunca te digan Lo contrario Me gusta mucho ese grito ¿Te das cuenta Lo viejo que es Con solo oír el grito? Permiso Bien Casi me caigo Por porcinar Más de botón No es largo el nivel Pero tiene esa parte Que es una porquería Es tan viejo Que no tiene El V-Lane Screen Ahí, ahí Listo El slime Un, dos, tres Tranca ahora Bueno Lástima Va de vuelta Déjame probar igual Ya que estoy O no Nada Es la última parte Ya sé Ya sé Ya sé Es que hay un par más de tres Hay un par más de tres Merodén quemar almas Tortuda de inocentes De tercer nivel Y provocar pesadillas Con honores ¿Qué es tortura de inocentes De tercer nivel? Debería preguntar Seguramente no Poner un concept Too real Too, way too real Ahí me pone Tenemos un emote De Lurgan Uy, bueno Me tranqué en este nivel Oficialmente Hemos comenzado Estamos oficialmente Trancados Hacer Tan viejo Ese Crees Que Hay de estar A 8 bits Ya está What the fuck Ok, empecé a perder Se me fueron las manos Dos, tres No, la caja La caja Si no tenés la caja No hacemos nada Igual es normal Igual es normal que cueste De vuelta Es el último nivel Un, dos, tres Pero viste Estoy cometiendo el pecado Me estoy apurando Dame la cajita No es tan viejo Es 1996 Bueno, tiene unos cuantos años Pero me entienden Lo que quiero decir No es de la prehistoria Tampoco No Pum Electricidad Electricidad Uno, dos De esta forma Puerta Un, dos, tres Mi parte favorita Dale, esta es la buena Dale La cara de Crash Está re intrigado Ahí Eso está bien Esta es la parte del slime Bien Uno, dos, tres Copé todas las cajitas Un, dos, tres Hay que coordinar esto Ahí va Un poco más Un, dos, tres Esperá Esperemos Casi no llego Listo Creo que son todas las cajas A ver Sí, ya está Bien Ahora podemos volver para atrás Tortura de inocentes De tercer nivel Es más avanzado Que suelo que ha causado el dolor Mira que fase Suelo decir Mañana hay clases en niños Y mañana hay chamba en adultos Mañana hay que levantarse temprano No No Y morían Viste Bueno Ahora esta es la parte Que hay que ir todo para atrás Pero todo para atrás Porque ya no hay más niveles Entonces ahora hay que Caminar Caminar Estoy trabajando en ellos Estoy trabajando en ellos No me haga bullying Nos vamos full Full para atrás Todo, todo el camino Todo el camino Ok It begins gente No hay que jugar Igual no hay que rejugar La mayoría de niveles Solo unos pocos Pero la cabrona trabaja Pastando todos los días Se piensa que estoy de adorno Che ¿Cómo que pensás que me ¿Cómo pensás que me gano El pan? Para poder gaming Tengo que pastar Para poder luego hacer gaming Igual Igual que Donkey Kong Sospechoso ¿No creen? Muy sospechoso No sé si ya me salteo una caja Espero que no ¿A poco trabaja? Me estoy jodiendo Aunque si es cierto Que vivo en el medio del campo Así que no está tan lejos No está tan alejado Islas igual que en Donkey Kong ¿Sospechoso no creen? Todo Todo es igual que Donkey Kong Si te empeñas lo suficiente Todo se parece a Donkey Kong Muy bien Uno Dos Tres Y mandé las vidas al carajo Porque no es preciso O si la revisaba He's fine Tenemos de sobra Yo si creo que esto Lo copiaron de Zelda Ay, mer Me picaba el cuello Zelda 2 Ahora me hiciste pensar En Zelda 2 Por algún motivo Ah, las vidas no respawnean Por cierto Que es algo muy curioso No respawnean No respawnean Si las agarraste Que conste Importante distinción Ok, estoy mangueando mucho Me confié Si, me confio mucho Va de vuelta Me comí Me comí Todos los golpes Fallé mal El giro Me com... Para Me incomodo Tomo un poquito de agua Así no, Peach Así no Trolleando Me mató Flowey Ha ganado Se ha ganado El último alma No precisaba Un alma humana Precisaba ¿Cómo se esto? Precisaba Un alma de Baddikud Y yo se la di He fallado Miserablemente Ok, más tranquilo Vamos a jugar Bueno, cuando ves El Nintendo Direct No se sabe Y cuando se sepa Vamos a tener 24 horas Para prepararnos Igual Manejen sus expectativas Gente No van a anunciar Para la gente Que no sabe Nintendo ya dijo Que no van a No van a mostrar La Switch 2 No Bajen control Sus expectativas Completamente Eh Probablemente Anuncien más Remasters O remakes De juegos Que la gente le gusta No creo que anuncien Nada súper Súper importante Pero Con gusto Eh Invítame a probarme Que estoy mal O sea Es muy posible Que haya ¿Cómo se esto? Un Nintendo Direct La semana que viene Sí Es realista Si no es la semana Que viene Entonces hay una chance Que no sea Tipo Que no haya Pero yo creo Que a la Switch Le queda Un Direct Más Yo creo Que sí Le tengo fe O sea Que no van a anunciar Super Smash Bros Última Y dos Sakura Y se arranca Se arranca Las venas Si tiene que hacer Otros Otros Smash Bros No quieres Ese pibe No quiere saber Más nada Yo creo Que dos Nah Aunque podes Argumentar Que una vez Que salga Ah mira Subí la Que forma Curioso Podes argumentar Que una vez Que salga La Switch 2 Sigan haciendo Algún juego Para Switch Que sí Va a pasar Capaz algún juego Te dice Sí disponible Para la Switch 2 Y para la Switch 1 Llame ya A su tienda Favorita Y ya está Eso sea Eso sea La narrativa Muy bien Nivel terminado Se arranca Las manos Probablemente Ya están bien Destruidas Sus manos Sí Para la gente Que no sabe Sakura Se hizo Se hizo mierda En más de una ocasión Haciendo Smash Brothers Pero Es como que Es un tipo Que puede jugar Con dos controles Al mismo tiempo Está durazo A solo 9999 Dólares Hay que hacer las puestas Se sabe algo Se sabe La primera letra De El nombre clave Creo que Era la O El nombre clave De la Switch 2 Es la O Esa es la primera letra Switch de ese Nah No creo que vuelvan a cometer No creo que vuelvan a cometer ¿Cómo es esto? La No creo que vayan a hacer El mismo error Que hicieron con la Switch Con la Wii U Van a tener que ponerle Algún nombre Que indique claramente Que es otra consola Y no un periférico Porque eso Los jodería muchísimo Sonic Se llama Sonic La nueva consola ¿Te imaginas? Muy bien Checkpoint Bueno No me voy a confiar Porque si bien es el mundo 1 Siempre puedo morir Por un mal salto Así que Pensé que no lo iba a matar No sé por qué Bien Mono Salí acá Mono Dura bastante El Invencible Honestamente Es Switch 2 Nah Aparentemente Están en especificaciones Y todo Y va a ser muy potente Ok Momento gema Y esta es amarilla Tenés que hacer la última gema Para poder hacer esto Bueno Bienvenidos A la A la continuación del nivel Este nivel Es mucho más largo De lo que realmente parece No sé qué fue Que grito Pero hay que gritar Una refi O una estufa Definitivamente Coincidimos Que va a ser una portátil ¿No? Yo creo que Eso estamos seguros Bueno Acá hay un secreto Ustedes no me conocen Creo que ya está Sí Ok Sigamos Entonces un micro Tentador Te juegas tus juegos Hazte la comida Mientras juegas tus juegos Te llenas de radioactividad Ese pasadizo No me lo sabía Y acá hay otro Acá hay una caja No me cae nada Estoy mirando Si hay una caja O algo acá Le roba la idea De la consola Ahí va Ahí sale una caja Eso era lo que estaba buscando Sí Son Son re mala onda Te ponen una caja Ahí boludo ¿Recuerdas del Mario Bros? Que te ibas todo por arriba Bueno Acá te vas todo por atrás Pero Tenés que volver Porque tenés que romper la caja Entonces Ni siquiera podés usar el atajo Tenés que sí o sí romper la caja Y cuando rompes la caja Ya no llegás Y entonces No podés usar el atajo Es re triste Y encima Te esconden Te esconden Una caja En el atajo Y tenés que hacer todo Si me muero acá Te voy a hacer todo Nivel de nuevo Hoy voy No es muy difícil Pero es Es el hecho de Morirte Y caer Todo para atrás Pim Adiós Día Y vamos a subir la torre Esto, gracias Creo que no me faltó ninguna caja Creo Cajita Creo que estamos Vamos a ver Siempre me hace miedo La incertidumbre De agarré todas Agarramos todas Muy bien 90% Nos falta nada Gente Bueno, en realidad Todavía nos faltan Unos cuantos niveles En realidad Menos de 10 Pero son unos cuantos Continuar Un paro van a ser rápido Porque por ejemplo Uno es la roca La roca es un nivel Re cortito Boulders Upstream Este sin embargo No es tan corto Y como ven La mayoría Igual también son Del mundo 1 Muy bien Aku Aku Mejorado Ya estamos acá Siento que estábamos acá Hace 5 minutos Y ya estamos acá De vuelta No demoramos nada Esta semana Esta semana se sigue Paper Mario Por las dudas Si tienen esa curiosidad Que estamos en el capítulo 5 La verdad que Paper Mario Se ha disfrutado muchísimo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es mejor saltar Porque demora mucho Crecen subir Todo esto Plim, plim Eso ya quedó activado Esperemos Casi hago el salto Que creo que podría haber llegado Pero Voy a previsar Supervivencia En vez de ir rápido Un nivel que dice stream Y lo estás jugando En stream Mindbreak Upstream Para continuar Para continuar Con el comercial Te voy a elegir Con Paper Mario No, boludo Don't go there What? Estoy con esa cara What? ¿Qué pasó ahí? Me morí de la agonía Otra vez Hay como unos planos De muerte muy extraños En este juego ¿No? Porque claramente No me había caído Pero me morí Aparte me morí Siendo invencible Encima Por si no hubiera sido suficiente Se murió con mi chiste Era todo parte De tu plan Maestro Ah No pasa nada A mi lo único que me joda Es tener que salir del nivel Eso si se me da Tremenda pena Un detalle Que no se si mencioné Es que Si completas el nivel Sin morirte Digo Con morirte Si te morís Sin completas el nivel Pasando el checkpoint El juego no te dice Cuantas cajas Te faltaron Para saber la cantidad De cajas Que te quedaron Si o si Tenés que completar El nivel sin morir Que eso no me gusta Mucho Que creo que el remake Lo arregla Eso no me acuerdo Ahora Creo que el remake Siempre te dice Cuantas cajas Te faltaron Con o sin mortes En el 2 lo arreglaron Es que Es medio raro Eso Que no te diga Las cajas Capaz Que te diga Igual Corrumpiste Todas las cajas Pero Te moriste Entonces Sabes que Estás haciendo bien La ruta Es una crítica Muy mínima La que estoy diciendo Igual No Que te digo Ah no Horrible Desintalen el juego Ok ¿Hay más cajas acá? Creo que no En el 2 viejo Te ponen un contador Al final Como siempre tendría que haber sido Si haces todo eso Por una caja Por una cajita Probando Probando 1 o 2 Solo podes Si usas puntos de canal Tienes su O eres VIP Solo ahí funciona la S Si no Estamos tranca Ok Esa es la gema naranja Llega Llega Ay Pensé que me había Pensé que me había pasado Por disco Se congeló Igual Ahí le juego un segundo No sé que pasó Ok Esperamos el ciclo Ahí Me fui Misión cumplida Y creo que no me faltó nada Creo Perfecto Otro nivel Lo curioso es que mientras más vas completando el juego Más tiempo tenés que esperar A reclamar la gema Porque no te puede saltear esto Que yo sepa Bueno Siete Siete que más más Una ensalada de fruta De que más Ahí tienen el 90% Ya está No me baneen No me cancelen Papu papu Rolling Stones Muy bien Ya deberíamos poder hacer esta Este es otro nivel Este es otro nivel larguito Bueno que igual dentro de todo No estamos demorando nada Pero se vienen unos niveles Que están de menos Cancelado por no tener el 100% Estoy en eso Estoy en eso No me baneen Eh no sé si arriba había una caja Nice Nice Es todo lo que tengo para decir Bueno ahí lo que me pasó Es que la roca me tocó Y me obligó a saltar Porque por más que soy invencible Tengo contacto con las rocas Y Crash reacciona a ellas Entonces tenés que manipular un poquito a Crash En base a eso Y bueno A veces pasa eso Que te mueras de esa manera Igual sigue siendo mi culpa que me muriera No es la culpa del juego Le estoy contando nomás Que fue lo que pasó siquiera Dame cositas Muy bien El nivel más molesto Que me queda ahora De conseguir la gema Es el nivel La fábrica tóxica Es un embole De conseguir la gema Así nomás lo digo Mucho Mucho backtracking Ah no pasa nada Queda igual Eso debería romper todo Fue generoso Otro momento que digo ahí Probablemente me hubiera caído En el querido remake Vieron que igual La mayoría del tiempo Conseguir las gemas No es mucho más difícil Realmente Te agrega una sección más La mayoría del tiempo Hay un par de casos Como el nivel número 2 Que vieron que se hace Mucho más largo Y encima Y encima te esconden En una caja De una manera Un poquito barata Ese es un Mal ejemplo Vamos a decir Pero la mayoría Es una cosita Nada más Bueno acá se viene Una gema Perfecto Y tenemos Mira El córtex Grabando Dejando su marca Lo precisa Tiene que No me jodas 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 Que me pasé Me pasé Me pasé Que triste Juzgué mal La distancia Que estaba De la plataforma Que manera Triste de morir Boludo Pero venimos Muy bien Igual Venimos bastante rápido ¿Qué vamos? ¿Tres horas? Vamos Tres horas y media De un terror Lo he esperado Definitivamente Podríamos Haber demorado Mucho más En algunos niveles El único nivel Que realmente Demoré hasta ahora Ha sido El laboratorio Todos los demás Hemos estado Bastante ágiles Pequeña pregunta Del más allá Que traigo Del más aquí ¿Juego en cualquier Plataforma O solo Crash? Juego cualquier Plataforma Si querés Podés poner Exclamación Completado Para ver Todos los juegos Que he jugado En el canal He jugado Más de 300 juegos Para que tengas Una referencia 313 Creo Es el número Actualmente Con este Serían 314 No siempre Los hago al 100% Pero Crash 1 Me gusta bastante Y no lleva Tanto tiempo Entonces dije Vamos a streamarlo Al 100% Y ahí tenés Una lista Muy práctica Bien invencible Pero vamos a ir Con cuidado Están en orden Cronológico Básicamente Del más reciente Al más antiguo Tenés que Cuidado Porque No podés Caerte acá Te morís Tipo Es re triste Ok Me costó Ese salto Presioné Presioné Apenitas El botón Te caigas Bien Eso deberían Ser todas Las cajas Espero que No me hayan Robado La plata ¿Qué? 6 ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué Va de nuevo? Un min 6 Quedé perdido Ok Vamos otra vez Vamos a jugar Más lento Cualquier otra duda Que tenga José Pregunte No más No Nunca molesta Vuelve a decir Ok Vamos a usar esto Por las dudas O sea Cierto es que Me faltaron Dos caritas Del Del Científico Oh Bueno Me cayó una sub A José Morales Disfrute su sub José Ya que estamos También Estoy pensando ¿Qué cajas Me faltaron? Me encanta Que hace Oh Le explota Tremenda Tremenda Explosión En conjunto Y Nice Ok Qué extraño ¿Dónde habrá faltado? Acá hijo Gracias Disfruta esos emotes Son unos cuantos Explore Explore Ahí está la caja Estoy pensando ¿Qué caja Me faltó? Solo se me ocurren Las de sus Explosiones Que ahora me aseguré Que estuvieran Destruidas Está completamente Destruido Bien Esto no se cae Tengo todo el tiempo Del mundo Todo el tiempo Del mundo Y ya está Si me vuelven Faltar seis cajas De nuevo No sé Qué está pasando A ver Perfect No entiendo nada Pero me sirve Eso fue raro Ya tengo uno favorito El de Verguencita Veinte gemas Seis más gente Eso fue Eso fue raro Cargando Mapa A ver No sé Qué nivel sigue Ya queda Menos Si no falta nada Fortaleza nativa Esta nivel Creo que era largo ¿No? ¿Qué nivel era? Si Este es otro De los largos Si igual El nivel Que me preocupa Es El nivel Que me preocupa Es el de La fábrica Tóxica Con esto Ya solo queda Una cosa Por hacer Chan chan ¿Qué va a hacer? Nos va a mirar El infierno No estamos listos Gente Está Estás pensando Ah Gracias por el Follow José Morales Encontraste el juego Que querías Estabas buscando Algún tipo de juego Muchas gracias Por el follow Si o sea Mi propia presentación José Morales Primero Muchísimas gracias Soy Pitchhorsa Streameo un montón de plataformas Tanto retro como moderno Indie como triple A No es el único género que streameo Pero es el que más vas a ver En este canal Así que si te gustan Este tipo de juegos Estás en el lugar Correcto Cada tanto la gente También me hace algún canje Y ahí es cuando más Cambia Lo que streameo También Excepto que justo También me canjean Un plataformas Que no sería raro Realmente Pero ahí tenés Un poquito el flujo Del stream Esperemos el fuego Pero muchas gracias Por el apoyo Ah nunca dañé El bot que me dijo Que me dijo Ah lo puedo dañar luego That's fine Entra nuevo acá Mientras No pase nada raro Cierto que nunca Me senté a bañarlo Pero después Capaz luego Me fijo en la lista De bots De nuevo En Twitch Insights A ver que bot No he bañado Porque de nuevo Es tipo El tema de los bots Es que es una lucha Que nunca termina Siempre va a haber bots Nuevos para bañar Ese es el tema Voy a esperar unos segundos Voy a esperar Otro segundo Ah listo ¿Tienes algún juego Que quiero en la lista De futuros juegos Que jugar? De la línea principal No Ya los jugué todos De los spin-off Si tengo banda todavía Tipo hay un par de Kirby's De tres de esas Que quiero jugar Como por ejemplo Como un ejemplo DDD Dash Deluxe O por ejemplo Kirby 3D Rumble Deluxe Por decir un par Así súper rápido ¿No? Para que te hagas una idea Eventualmente Ay no Ay no Ay no La cagué No para todavía no Ay facilito Que cagazo La arreglé La arreglé Ahí por mencionar Un par O sea Juegos de Kirby Tengo todavía Para jugar Y aunque no tuviera Van a sacar Más juegos de Kirby Porque Dejar laboratorio Le encanta Hacer juegos de Kirby Así que No me voy a quedar Sin pollo No me voy a quedar Sin pollo Muy recientemente Streameé uno Igual como pudiste ver Kirby más attack Que era como Que el más importante Que me faltaba Streamear Que si bien No es parte De la línea principal Es un juego De Kirby De principio A fin ¿Viste? Llegó Llegó Uno Dos Estoy acá Adiós Ahí está la gema Bien Esta es una sección Rara Esta me la acuerdo Porque es rarísima Y empezamos a subir Y nos vamos Bien 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 Arriba Y yo Y tenemos Con la caja No tengo prisa Por esa caja La puedo dejar Para el final Y las nubes Se pueden caminar Es rarísimo ¿Ya jugaste El plan El robot? Sí También Podés poner Exclamación Kirby Si querés También Y te manda A mi canal De YouTube Con todos Los juegos De esa franquicia Tipo Es la manera Más fácil De espirnearlo También Y ahí Rápidamente Podés verlos Todos La play Es de Kirby YouTube Y el siguiente Juego de Kirby Se escucha a Peach Con una voz Más grave Mi evolución Ay Casi no yo Es medio Difícil Saber Cuando se acaba La nube Y acá Te podés tirar Deberíamos estar bien Ahí va Perfecto Seguimos Como si nada Hubiera pasado Es rarísima Su sección Bonus Uno Dos Tres Bien En algunos En algunos Casos Hay un pequeño Salto Vamos a decir Generacional Peach Generations Que paso De tipo Carne y hueso Al avatar De Mila Y es medio Gracioso A alguna gente Definitivamente Le va a llamar La atención Y más ahora Ahora pasás por Mi canal Y tengo como Cuatro o cinco Encarnaciones Tenés la versión La versión Original De pelo corto Luego tenés La versión Peluda Luego tenés La versión Furra 1.0 La versión Furra 2.0 Luego la versión Furra 2.5 Y luego tenés La versión De pelo Ultra largo También Vivo Vivo Haciendo Vivo Haciendo Cambios Que puedo decir Esa caja Muy bien Creo que es todo Es para Baitear Comentarios En youtube Perfecto Muy bien Otra gemita Mira esa lista Mira esa lista La colección 94% Vamos Vamos Cinco gemas Se Falta poco Para el GG Gente Loading ¿Qué nivel Sigue ahora? Up to Greek Ah este Directamente Ok Estamos Haciendo Todos Desfiles Estamos Casi Jugando El juego Otra vez Prácticamente Estoy Roneando El juego Se puede Hacer Super Soling Como Tres Veces Eso es Mucha Información Miau Mucha Información Morde Perfecto Mono Chao Oh Mono De miércoles No pensé Que le había pegado Malvado Mono Era todo Parte de su plan Te juro Pensé Que le había pasado Por arriba Lo más limpito Pam 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 Ay no vi El pez Se ve que Lo esquivé La primera vez De pedo Macaco Sopa De macaco Pero esta pregunta Esta pregunta Tiene más dudas No se preocupe Tenemos comandos Tenemos listas Si yo trato De guardar todo Como corresponde Porque me gusta Tener todo Me gusta tener todo Por el viejito Habrás notado Y también Como Un No sé Cómo decirle Un historial Ok Chao Bueno Ahora si estaba preparado Estaba mentalmente Preparado Para el macaco Morde Bien Tenemos cabras También Juegos de cabra Todo No dejamos No dejamos Nada A la suerte Yo tengo Mucha intriga Con los juegos De playstation 2 Van a estar Van a estar Re rancias Estoy seguro Está bueno Me encanta Cómo se muere El mono Simplemente desaparece Bueno Un lucky Lo timeé mal Timeé muy mal También me olvidé Que eso era instakill No sabía Bueno No capaz La palabra correcta Es no me acordaba Noto que te faltan Algunos Kirby Que jugar Si La manera que funciona Mis maratones Este es un buen momento Para explicar las maratones La manera que funcionan Las maratones José Morales Es esta manera Juego todos los juegos De la línea principal Que la línea principal Que quiere decir Que sean básicamente Canon en la historia Y agrego Un juego bonus Que no tenga Que ver con la historia Principal En el caso En el caso de Kirby Es el juego bonus Es Kirby más Attack Entonces por ejemplo Si me faltan Algunos juegos de Kirby Que no son parte De la franquicia principal Podés mencionar varios Ya mencioné El Kirby Golf Por decir uno Tenés Kirby El Kirby de Pinball Por ejemplo Tenés el Kirby Que se juega Como ese panel De Pong Que rebotas la pelotita Constantemente Y rompes los bloques Que no me acuerdo Cuál era el nombre No sé Tenés Tenés todos los juegos De 3DS Que son opcionales No sé Qué más Tipo en 3DS Tenés como 6-7 juegos Tienes un montón De juegos Que son completamente Opcionales Entonces Sí Eso En todos los juegos Técnicamente No los completé Pero de nuevo Es porque Por ejemplo Si hago Mario Si hago Mario Por ejemplo Que dice Que juegue todos los juegos De la línea principal De Mario No termino más Simplemente Son demasiados juegos Entonces Para terminar Incluso en algunos casos Solo la línea principal Siguen siendo Demasiados juegos Un ejemplo Es Megaman El ejemplo legendario Que no creo que nadie más Lo va a superar Es Megaman Megaman Completé más De 40 juegos 44 juegos Creo que es el número mágico Y Me faltan muchísimos Me faltan Muchísimos más juegos Pero 44 Son todos los juegos De la línea principal En ese sentido No me dejé ninguno Pero por ejemplo Eso no incluye Toda la saga De Battle Network O la saga De Star Force Porque son spin-offs Y no son canon Entonces Esos son Ahí nomás Por ejemplo Manteniendo el tópico Dentro de Megaman Son al menos 10 juegos más Así Simple Y son todos largos Porque son No son juegos De plataformas de acción Que suelen ser más cortitos Son todos juegos De turnos Es como Y ahí ya tenés No sé cuánto tiempo Cuántas horas tenés ahí Ahí se te van Más de 100 horas fácil Entonces Como queremos jugar Otras cosas también Obviamente Juego otras cosas En el medio Pero para que tengas Una idea Cómo funciona Y también le explico A alguna gente Que capaz sea más nueva Casi muero Así Si te pregunto Si te llama la atención Que algún juego falte Es por eso Para mantener un poquito También la variedad ¿No? Mordisco Yo pensaba más En Kibber Return to Dreamland What do you mean? Lo jugué como 5 veces Return to Dreamland No Vuelve No puede ser Estaba oliendo Return to Dreamland Nunca se acaba Nunca se acaba Che la gema No encontré El lugar de la gema Capaz porque estaba hablando No me di cuenta No vi la gema Estoy Extremadamente En confusión The fuck ¿Jugué Return to Dreamland De Wii? ¿Jugué Return to Dreamland Deluxe? No sé No sé No sé De qué estás hablando O no miraste bien La lista Supongo O querés que lo juegue De nuevo Para hacerme sufrir No vi la gema Gente ¿Ustedes la vieron? Capaz La puedo no haber visto De estar De estar Interactuando Y hablando Probablemente Se me va a haber escapado Igual son dos cajas No vi No, perdón No, no pasa nada Me encanta hablar Es mi trabajo Poder hacer Las dos tareas A la vez Pero Estaban Estaban mirando No, no vi No vi nada Ah, ya sé Ya sé dónde está Ya sé dónde está La caja que me falta Ya me acuerdo Es un poquito Bullshit Ya me acuerdo Creo que no precisás La gema Ahora ahí lo pienso Este es un nivel Que se puede hacer Sin gema No podía hacer nada Lo timey mal Vieron que presiono Un Vieron que hay Un botón de Vieron que hay Una caja de metal Tenés que ir para atrás La caja de metal Te muestra Esas dos cajas Que te faltan Tenés que ir para atrás Y luego para adelante Es súper molesto No es tipo tan difícil Es más molesto Para otra cosa Ok, ok I got it I got it Algunos detalles Se me escapan Se me escapan Pero ahí me estaba Me estaba volviendo La memoria Bueno El combo El true combo Todavía no considero Que estábamos trancados En este nivel Nos queda nafta Todavía Ustedes Tienen nostalgia A la música De Crash Pregunto más que nada Porque tenemos Unas cuantas personas Que han jugado Crash De chiquititos Pero yo realmente A mi no me llama La atención la música Es como que existe El 4 Tiene un par De temas Que están buenos Pero no me los acuerdo Honestamente Me acuerdo que me gustaron En el momento Que los escuché Pero no me gustaron Lo suficiente Como para acordarme Viste Hoy aprendí algo De vital importancia Nunca le digan Facha a un español Ah Y hay que aprender Las diferencias Las diferencias regionales Son re importantes Aunque también ayuda Que sepan De donde sos Si saben Que no sos De España Es más probable Que no se lo tomen A mal Porque saben Que hay Saben que hay Diferencias regionales Entonces No es tan grave Acabas te dicen Che Mirá que esto En España Significa tal cosa Tal cosa Y te dicen Ah bueno Perdón Perdón Lo voy a tener en cuenta Para la próxima Muy bien Ahora activamos esto Esperamos Muy bien Ahí cae Ahí crash Ahí crash Ahí están Las dos malditas Cajas Muy bien Este nivel No previsaba Gemas Pire Bueno Ahora hay que ganar Mantengamos la calma We should be fine Bien Qué bueno que giré Me quedaba la duda Si me pegaba Y la respuesta Ahora sí Risco Hojita Y no Vamos Chao A este nivel Adiós Otra gema No cometí yo el error Fue alguien más Y fui testigo Fuiste testigo Del caos Otra gemita Y otra Y otra Y otra Y otra Luke Lance ¿Cómo te fue hoy? Estamos haciendo El 100% De crash 1 Venimos Muy muy bien No me queda Nada 5% Ya estoy A nada Del GG Muy disfrutable Realmente Espero que los más crash Sean así Aunque muy probablemente Los de playstation No La ciudad La perdida Ya está Esto ya está El camino A ningún lado Ah What Exploté Exploté Muy buena Gente Bienvenidos Bienvenidos a todos ¿Cómo andan? Un placer Tenernos acá Me baiteó Me baiteó Luke Baiteadísimo Déjame hacerte el zoo Que creo que Ya se tuvo que ir Enzo Así que Me toca A mí Hacer el laburo Luke Lance ¿Cómo estuvo De Streamline Lance? Cuente Cuente Bienvenido 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 Esa contraseña Ah y cuando no grabaste La contraseña Me acuerdo Estaba ahí Pero mira ¿Qué tipo va a Te va a ver Este tito de Luke? Cuando lo estábamos Ayudando con las contraseñas ¿Y cómo decía Cuatro minutos? Ah lo tenía Ustedes ahí Bueno entonces Díganmela Díganmela Sí Ese Te costó SX La verdad que SX Si no sabés El strat Está doloroso Estábamos con el gusano De tierra Earthworld Gym 1 No me gusta mucho Earthworld Gym De One Me Tier Buenas Retro TV ¿Cómo estoy? Voy 95% en el crash Estoy haciendo el 100% Y no me falta nada Estamos en los últimos niveles Un placer a todos Bienvenido Me gusta mucho El crash también Y hoy arrancamos La manía de crash Como toca Conseguimos todas Las gemas de colores Y ahora estamos haciendo Podríamos argumentar Que estamos haciendo La segunda vuelta No me parecen malos juegos Los de Earthworld Gym Pero nunca me terminaron De convencer Personalmente Siento que sacrificaba Mucho gameplay Por tratar de ser único Por tratar de tener Un estilo Único Luego el juego No estaba tan bueno Eso es lo que intento decir Al menos a mi me parece ¿No? Que conste Bueno hay que hacer La sección de la gema Que no me acuerdo Como era Ay pensé que no había llegado Acá gema roja Muy bien Vamos a ver Que nos depara destino No todos pueden ser Comic Zone Esa es una buena manera De decirlo también Comic Zone Me gusta Pero mierda Con el que parece Que es un poquito difícil ¿No? Capaz Y necesariamente difícil No yo no tuve Mucho problema A mi me gusta Para mi es muy divertido Si entiendo Que puede ser frustrante Si no se te da Acá tenemos vidas 95 96 Ahí va De nuevo Muchas gracias por la Raylux Aprecia banda Te voy a romperlo Muy bien Muchas gracias Por confiarme A tu gente Ahora hay que no morir Si tengo entendido O sea Me imagino que es cortito Si sabes el juego Como la mayoría de juegos De esa era Pero el tema Es aprenderlo a jugar ¿No? Eso es otra Eso es diferente Que siempre se puede Obviamente que se puede Pero ta Es como que Uff Un segundo Ahí va Última sección Creo Y me llevo Si lo logramos Me llevo la gema Cerdito Que detesto Lo esquivamos Muy bien No me morí No me morí Seguimos vivos No mentira No era la última sección Todavía quedaba Malditos puentes El nivel de puente Está de menos Por cierto Sé el truco De caminar en la cuerda Pero Ustedes me quieren ver sufrir Así que No voy a usar El truco de la cuerda Queda una sección más Si Estoy haciendo esto Aunque no Muy bien Horrible Esto es horrible Estuve jugando Al Mighty Doom Me gustó bastante Jugarito Ok Un segundo Gente Listo Cuidón A mi lo que me cansa De completar este juego Con todas las gemas Es que te lo pidan Sin morir Perfecto A mi capaz Lo que puede ser Molesto Como es esto Es tener que repetir niveles No poder hacer todo de una Pero aun así Viste que Está divertido El tema Lo que ayuda Es que Crash Se controla muy bien En este juego Entonces Yo siempre digo lo mismo Me pedís Me exigís Algo difícil Yo te voy a exigir Precisión Entonces La manera que yo No quiera hacer algo difícil Es que si el juego Se controla mal O Por ejemplo No respete mi tiempo Entonces Si eso no se cumple A mi no me interesa Hacer cosas difíciles Pero si vos me exigís Si vos me exigís Una cosa Yo también te voy a pedir lo mismo No sé si me explico Me falta la gema acá Porque creo que no la podía conseguir Si no me falla la memoria Está Si si No podía conseguirla Muy bien Hay que correr contra la roquita Gracias por la chichilla Se aprecia Se aprecia La ley de intercambio equivalente Algo así Si Exacto Mientras más exigente Difícil sea el reto Más Yo le voy a exigir Que el juego Se controle bien No sé si me explico Creo que sí Entonces por ejemplo El juego te dice Hace todo sin morir Sin respirar Y sin tocar el control Y el juego se controla Para el traste Al punto que luchas Contra el juego En vez de jugar al juego Entonces a mi no me interesa hacerlo Entonces eso Y este juego Tiene esa precisión Entonces no tengo problema En hacerle 100% Picha alquimista Es que así como pienso No tengo un problema En hacer algún reto Pero Que tenga que ser Que sea divertido Si no es divertido Es como que ¿Para qué quemarme la cabeza? Ay Ups Bueno Ahorré Speedrunestrat Rompió todas las cajas No tuve que romperlas Todo parte del plan Para saltos precisos Tranca No Por suerte Lo del final Es una Blubes Me morí Capaz A ver No, no Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Juré que me había muerto Ah wey No tengo la gema No tengo la gema Púrpura ¿Dónde está la gema Púrpura? Qué buena pregunta ¿No? Pensé que ya la tenía Más yo Sigamos entonces Hay que buscarla He cometido errores Pero sí Si no es jugable Entonces no vale la pena Hacer el reto difícil Sunset Vista Coala con ¿Será la de Cortes Power? A ver ¿Cuatro? Uno, dos, tres, cuatro Negativo Creo que es la de Heavy Machinery O capaz Slides Out Seguramente Pero creo que puedo hacer Heavy Machinery Ahora Digo Perdón, me equivoqué De nivel Cortex Power Bueno Este nivel apesta Gente Desea Meterme Es un embole Hacer la gema De este nivel Hay Ir Ir y venir Es re exigente Y saber la ruta También Que estaba más o menos Me la acuerdo Tengo que dejar la gema azul Para el final La ruta de la gema azul Es la última parte Que tengo que hacer Entonces La razón por la que Este nivel está de menos Es porque son Múltiples pasillos Entonces Tenés que planear Una ruta Por el cual Agarrar Y romper Todas las cajas Y no perder Ninguna Y hacer que Volver No sea tan Agonizante Porque la cámara No se mueve mucho Cuando caminas Para atrás ¿Tienes en tu momento Un juego que te haya frustrado? Siempre respondo Lo mismo Porque es una pregunta Común Es normal que me pregunten eso Perdón ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pogo jump Pogo jump Rage with your friends Ese juego Es una pelorrada Tanqueó todas esas balas La paró de pecho Fue re gracioso Ok Ahora que volvemos Para atrás Ruta de gema Es todo un viaje esto No sé Ni siquiera No estoy inseguro Si estoy haciendo bien la ruta Pero veremos Si me faltan cajas Ya sabemos por qué Ay Tengo que esperar No me ha quedado otra Seamos pacientes Cuando quieras Cuando quieras Bien Y vamos a activar El explosivo Eso no es el explosivo Casi me muero El explosivo amigo No Vamos a esperar Que explote Eso debería haber roto todo En teoría En práctica ya veremos Ok Me gustan los tambores Es una melodía Para darte poder Tengo azul Muy bien Hemos vuelto Ahora hay que volver Para atrás otra vez Ay mierdas Me quemé el traste Ya pueden ver Porque este nivel Es un problema Creo Creo Importante palabra Creo Que no me dejé nada Lo descubriremos En el siguiente episodio Ah Esto está activo Eso Lo cual es una buena señal Normalmente No son tantas cajas Ahí va ¿Crees? Creo Si tú lo deseas Si tú crees Puedes volar A ver ¿Me faltó algo? No No me faltó nada Perfecto Dame Saqué este nivel Horrible de arriba Ahora La pregunta ¿Gema violeta? Chan 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 No Una gema normal Ok Me faltan dos gemas Entonces Me falta Es en lights out Está la gema Que preciso Esa debe ser La gema violeta Y de ahí Me voy para atrás Y conseguimos La gema Que me falta Y terminaremos El 100% del juego En teoría Eh Lights out Muy bien Cada vez mejor Apuntando La perfección ¿Me veo algo acá atrás? No hay nada Bien Por las dudas ¿Viste? Que no me deje nada Para atrás Muy lindo Estoy disfrutando Van de este juego La verdad que Para mi Sigue siendo Excelente Fácil de recomendar Puede llegar a ser Frustrante Podés no hacer El 100% Aunque considero Que si vale la pena Porque aparte Igual por hacer El 100% También encontrás Más niveles Para jugar Y el N.S.I. Me parece Bastante sólido Honestamente No es baratito Puede ser exigente Pero no es barato Tranquilito Perdón si comento Menos en general Pero estos juegos Son más exigentes Lo que tiene Streamar juegos Más dinámicos Es eso Es mucho más difícil Comentar Me falta 4% Estamos ahí Estamos ahí No me acuerdo Donde está la gema Que tengo que usar Me morí Ah Me morí De vuelta Sacamos Estamos ahí Draftan Estamos ahí Me quedan 2 gemas 2 gemas Y terminamos el juego de hoy O sea Ya lo pudiéramos Haber terminado hace mucho Pero con el final normal Vamos Nosotros lo que estamos Haciendo ahora Es el True Ending Por decirlo de alguna manera No me acuerdo Que tanto se diferenciaban Más allá de la cinemática En particular Hay una cinemática nueva Y creo que te viene Con las descripciones De qué les pasó A los jefes Creo que el final normal No tiene eso Cambia ligeramente Sí, cambia el final Para que tengas una idea En el True Ending Sorprendentemente No luchás contra Cortex En el True Ending El juego de los vecinos falsos ¿Qué estás jugando? El único juego Cuando la gente menciona vecino Lo primero que se me ocurre Es Hello Neighbor Y ya está ¿Qué estafa fue eso? By the way ¿Eh? No es canon a día de hoy Qué triste Me está diciendo que Crash no se llevó a la chica Qué decepción Yo no te puedo creer Uno, dos Esperemos Porque no hay chance Me encantan las caras de Crash Bueno True Ending Con comillas Ya que en teoría Tendría que ser el final No Kenan Porque sin pelear Contra Cortex No podría haber pasado el dos Ay, casi me muero ¿Te imaginas que se deprimía? Ay, no veo nada Oh, gracias Qué juego amable Y uno Y dos Y tres Muy bien Y creo que se acabó el nivel Perfecto Me queda una gema Bueno, tenés razón Bueno, entonces es El final extra El final bonus ¿Cómo le decimos a este final? El inicio de Crash 2 Te dice todo O sea que Me estás diciendo que Ahí tenemos la gema púrpura Me estás diciendo que Crash es un mago ¿No conoces el juego Task Not My Neighbor? No, no lo conozco ¿Tiene algo que ver Con Hello Neighbor O es algo que Nada, nada que ver? Es porque Algo que paga corte Fue cuando cayó Las minas Donde encuentran Las gemas del poder Ah, tenés razón You are Right ¿Qué nivel era Que pisaba la gema púrpura? El de las rocas, ¿no? Sí Está Bueno, la última gema Va a ser anticlimática Porque es una fácil Nada que ver Ah, está, está, está Final alternativo Sí, supongo Tiene que ser No se me ocurre otra cosa Final extra Originalmente el final bueno Iba a ser el final de la franquicia O sea Iba a ser un solo juego Y basta Pero bueno Estaba el contrato De Sony Universal Depot Pero el contrato ¿Fue durante Durante el desarrollo De Crash? ¿O cómo fue esa onda? Porque Si el contrato ya existía Ya implicaba Que iban a hacer Más juegos de Crash O capaz eran Múltiples juegos No precisamente Juegos de Crash Pero Crash Les fue tan bien Que dijeron Bueno, vamos a hacer otro juego Vamos a usar el contrato Para hacer más juegos de Crash Es lo que estoy pensando Capaz Que tal no los culpo Porque me imagino O sea, Crash Lo fue muy bien La gente Sucesionó con este billito Por un tiempo Piripin Piripin Se tomó arriba Creo Si me deja Ahí va TNT Me voy Ahí explotó Siempre me da cosita Dejar la TNT ahí Porque No sé Pienso que Se va a olvidar De detonar Va a despaunear O algo Y no explotar Y luego Tengo que ir A buscarla Y ahora Se viene un área Que me gusta A vos Muchísimo Crash Bandicoot Fue desarrollado Originalmente En Nintendo 64 Luego Seten Y gracias Y gracias Al financiamento Entre Sony Universal Quedó como Exclusivo De PLI 1 C Me robaron Me robaron la plata Me robaron la plata Que mal Que mal eso De morirse Al final Es un juego Parecido al Paper Peas Me quedo con Esas tur Con cosas tur Diré yo Eso del vecino Bueno Paper Peas Es bastante Turbio En realidad Ya de por sí Los que lo jugaron Saben Hablo como El Mario Mario Luigi Saga Algo así ¿No? Si buscaste No My Neighborhood Zone Te aparece la canción Que le hicieron A ese juego Años De jugando Juegos de Mario Te hacen eso Ya saben Cómo quedan Si juegan Mario Quedan como yo Están avisados Open the door Meme Bueno Te lo dejo a ti No No me hables De puertas En este canal Tenemos nuestro propio Meme de puertas Estoy condenado Bueno La cosa es que Originalmente Crash iba a ser Multiplataforma Juego único Pero por falta De money Sony Universal Aprovechó el momento ¿Por falta de qué? Ah Falta de dinero Entendí Money Falta de money ¿Qué? Se quedaron sin money Y el tipo No, no Dinero 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 en inglés Me reconfundió Eso Me visualizaba Algo muy extraño La mente humana Es increíble Dinero Dinero Aprende algo Dinero Mac Dinero No money Es que hay Despa Hermosa What the fuck Es difícil De conseguir El money El money Vale más Que la plata Viste Fallout Que las Las chapas Valen mucho Bueno El money Vale mucho Ya Ok Que no pasa De vuelta Bien Ahora si Lo que es Es solamente Domero Donde el dinero Es igual Al money El dinero Se puede cambiar Por bienes Y servicios Como el money Sin money No hacemos Este juego Es mi combustible Es mi sentido De vida Ahí estaba La caja Esta área Es rarísima Y solo Está en Esta área Ok Espero no haberme Saltado Ninguna caja Me ha sobrado De vidas Ok Creo que no me faltó Ninguna caja Creo Dijeron desde el servicio De Mario Wonder Que triste Que soy Dinero Yo quería Mi money Con eso Puedes comprar Muchos money Dime como El dinero Puede intercambiarse Por bienes Y servicios Nada es seguro Solo la muerte Y los impuestos Y los impuestos Bueno Llevan como Cuatro veces Que pasas esto Si Asumalo como seis Vamos a tener Que pasarlo otra vez No se donde esta la caja Me faltó Se me ocurre Que en uno de los resortes Va de vuelta Y normalmente Y eso que En parte ya se donde esta todo Porque ya completé el juego Entonces Pero en una normal playthrough Tenes que completar los niveles Mucho mas Una caja Una caja Es The average experience Of a crash playthrough Así que Tenia que tener En algún momento Que me faltara Una caja Vamos a pasar esto otra vez Impuesto que se Eso se come Quien pudiera Comerse los impuestos Te hasta decís Pagarlo O na No tengo ni idea De cual fue la caja Ok Vamos vamos gente Ya ve como seis veces Que paso este nivel Esta va a ser la vez Número seis seguramente Son mejor las cajas Que los encajones Eso fue por mirar el chat Pensé que ya había entrado Toqué un checkpoint Si no Si toqué un checkpoint Ok Comiendo papel Con impuestos Gameplay Pensé que había entrado Y no me di cuenta Porque estaba mirando El tigetá entre esto Y a salvo Y miré el chat Y no me di cuenta Que Crash Se había trancado Contra el bordecito De la pared Sigue siendo mi culpa No es culpa del juego Que conste Pero ta Pensé que estaba Pensé que estaba salvo Ya lo decía mi abuela Que si vas con la idea De fallar Terminarás fallando Terminarás fallando No No hay que tener Actitud de derrotista Eso si Le coincido con Con su abuelita Aparte de que Te sirve tener Esa mentales Tipo me va a ir mal Y luego tipo Te va mal Y decís Bueno Viste Te dije que me iba a ir mal Te digo What's the point Muy muy derrotista Definitivamente No me agrada La que va a faltar Son los videojuegos Y tampoco había consolas Su abuelita no jugaba Videojuegos Y tampoco había consolas Touche Su abuelita no le tocó Completar Dark Souls 1 Ahí si hubiera dicho No 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 hay chance O Goz and Goblins Viste que tipo Jugás Goz and Goblins Y te pegan Y te pegan muy temprano Y decís No vale la pena Y te matas a propósito Porque pariste la armadura Demasiado temprano Viste Ok voy a dejar que explote Ok explotó La vi explotar La vimos explotar De acuerdo Ahora si sigamos Esta es la run Gente ya está Se acabó Suficiente Basta de relleno Basta del episodio De playa Ay si te falla Era mi abuela Era muy buena En Tetris Y logro completar El Drive Mario Con sus 20 niveles Infernales ¿Está duraza la abuelita? Están apareciendo Más gente De la tercera edad Que juega videojuegos Que me parece retierno Apruebo Apruebo totalmente Ok A ver Cajas Ahí hay una caja Hay dos cajas Ta Veo dos cajas ahí Hay una caja acá Y hay una caja acá Bien ¿Cómo estás Bisoto? Hola ¿Cómo vas con el Carlos? Muy bien A punto de terminarlo al 100% No nos falta nada Bien Murió Murió Murieron Hay algo más No parece La primera no la agarraste Sí Estaba pensando Que era una de esas dos Que no había agarrado Creo que ahora sí estamos A ver Eso sí Nunca le vi jugar nada Que no fuera un puzzle Bueno Bueno hay gente que tiene especialidades Listo Terminamos It is over Mirá todas esas gemitas Míralas 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 Más 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 Se ha acabado Crash Bandicoot 1 Gente Hemos cumplido Pero antes Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Vamos ¿Qué les pareció gente? Yo creo que estuvo bastante bien Ahora por el 200% Vamos al gran pasillo Y vos dirás ¿Para qué querías las gemas? Exactamente Bueno Es para ser de puente Entonces Venís con la gema Y simplemente Esta es su función Este es el propósito Ya está Esta es la idea Entonces según las gemas Que tenés Es que tan lejos podés llegar Que estafa Y tenemos la música Re 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 Y con esto Gente G G G Se acabó Esto ha sido Crash Bandicoot 1 Al 100% ¿Cuál es el speedrun de este nivel? No me sorprendería Que conociendo a la comunidad Hubiera algún glitch Que hace que no tengas que reunir las gemas No podría decir que estás sorprendido Papu vendió las ruinas del castillo Cortex A un desarrollador Y usó Los recursos Para abrir una tienda En la isla Se va con tango El verdadero winner Gracias Giovanni Por sus aplausos Después de una terapia intensa Por 8 años de educación Doctor Rue Se fue a escribir un libro Que fue bien recibido Mediante el ojo del vortex Un estudio de la rápida evolución Y sus consecuencias Wow Eso fue tan simple El cual a con Se movió a Hollywood Y Como eso Hizo a través Participó en una película De muchas proporciones Actualmente está trabajando Con un terapista Para aprender a hablar mejor Estoy traduciendo Un poquito vago Pero para que Entiendan Lo que está pasando El pinstribe Se movió a Chicago Donde ahora opera Una ciudad Que se dedica A limpiar todo Está guardando dinero Para su campaña gubernamental Ah Interesante Después de la Desaparición De su mentor El doctor Nitrus Descubrió su primer amor Atender bares ¿Entienden por qué Mezcla cosas? Todas las ratas Se vuelven políticos Picante Que el comentario Más picante de hoy El mundo no ha oído Nada más Cerca del cortex Desde que Crash Arruinó sus planes Pero los genios malvados Siempre son más difíciles De aplastar Que las cucarachas Crash Bandicoot Creado y desarrollado Por Naughty Dog Y ahora Hemos destruido El juego El 2 Va a ser mañana Por hoy Hemos cumplido Hicimos 4 horas y media Ahora veamos El final canon Quepe El final canon Ahora que Tomo un poquito de agua Me gané una empanada Permiso Que ya me están dando hambre Honestamente ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? 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 Para mí Crash No se le olviden Mis 10.000 estrechas Por favor Sí Te los devuelvo Ten en cuenta Que te tengo que sacar Los puntos Tipo Los puntos de Fortuna Te los saco El 2 debería demorar Alrededor de lo mismo Eso tengo que me tranque Aunque el 2 Que veo El 2 me parece Un poquito más simple De hacer al 100% Que el 1 Crash 1 No innova en nada No hace nada nuevo Pero lo hace bien Agradecido de estar aquí Para el final Ay gracias José Te aprecia No ¿Quién fue? Perdón Estoy tratando de pensar Lo que quiero decir El 1 ¿No fue quien Más o menos Inventó Y estableció El género De plataformas De pasillo? ¿No fue Crash? Si no fue Crash ¿Qué juego fue? ¿Qué juego fue El culpable? Había entendido Que tipo Gracias a Crash Salieron un montón De plataformas De ese estilo ¿Pero acá me estoy mudiendo? Creo que si fue Crash Me dicen por acá Bisotto Pero sigue siendo un juegazo Muy recomendable Honestamente Que mate a Vortex Mira ahí tiene la intro Para la gente que no la vio Va a usar el Bandicoot Para sus planes Y el pobre lo torturaban Boludo El culo de eso Y que Y no saben las consecuencias Que pueden pasar Si usan Si hacen esto Pero insistieron Y el Bandicoot Ha sido rechazado Y se escapó Y ahí dijeron Preparen a la Bandicoot Mujer Ya está Está en la narrativa Como pueden ver No es una narrativa Súper increíble Pero tal Es un juego de plataformas O sea No sé qué más esperas Al final del día Pero bueno gente Hemos terminado por hoy La verdad que Nos sobró tiempo Estamos Estamos perfecto Cuatro horas y media Más o menos Debería decir Cuatro veinte Aproximadamente Y la verdad Se disfruta mucho Mañana el 2 También va a estar bueno Así que les recomiendo También Si les encantan Crash Les encantan las plataformas De nuevo Un placer Traerles Hacerles justicias Ten en cuenta Que hago la previa Entonces la previa Yo no estaré mañana Te recordaré Dafton Soul Pero siempre lo subo Siempre lo subo A la internet Así que no te preocupes Me imagino Para que Para que usaran La Bandicoot Mujer Para traer a más Bandicoots Así poder seguir Experimentando Y tener a la Bandicoot A la Bandicoot Mujer Para atraer A otros Bandicoots Todo parte del plan Altyazı M.M.L.A.